¡Gracias! 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 Y venga, como no, saludos, 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 familia, a todos los que se están conectando. Gracias, gracias, de verdad, gracias por estar ahí. Caballero, lamentablemente estamos, de verdad, yo no sé lo que está pasando con Facebook. No sé qué es lo que está sucediendo con Facebook. Ayer tuvimos problemas con el video anterior, me bajaron el alcance completamente, no sé por qué lo hicieron. Me bajaron el alcance. Entonces, hoy me comuniqué con alguien de ahí, de YouTube, y me dijo que era problema de algunas palabras que dije, ¿no? Entonces, yo no recuerdo haber dicho ninguna palabra así como que, tú sabes, de las que ellos penalizan. Yo, mira, yo te diré algo, yo sigo trabajando, yo sigo haciendo lo mío, pero sí sé que hay muchas cosas malas aquí. Hay muchas cosas malas aquí, pero bueno, nada. Así funciona, familia. Quiero saludar a todos los que se están conectando. Gracias, de verdad, gracias por estar ahí. Wow, mucha gente dice saludos de Cuba, saludos, buenas, buenas tardes. A dar mucho like para que no tumben en vivo. Sí, yo creo que si ustedes ven que en el envío se cae, no se preocupen, yo vuelvo y lo subo nuevamente. Dime cómo se está escuchando. Ayer el audio se oía bajito. Ya te digo, estaba bien triste todo. Dice, hola, Choacán, saludos, abrazos. Luz, saludo. La señora del canal de las emociones La Marina quiere tener la dicha de tener un mano a mano contigo. Bueno, perfecto. No hay problema con eso. Te dejé video para tu análisis, si lo viste. Sí vi algunas cosas. Lo que sí me gustó de lo que me mandaron. Es lo último con que vamos a cerrar este live. Está espectacular, espectacular. Sí tengo bastante, bastante contenido, pero sí he visto en las redes sociales, principalmente en Tik Tok. Cabero, que ya es lo mismo con lo mismo y lo único que están haciendo es, tú sabes, como que cambiando algunas palabras, cambiando algunas fotos. Y ya casi prácticamente todos los videos nosotros lo hemos visto, no? Bueno, pero es bueno, es bueno seguir debatiendo y hoy vamos a dar la posibilidad del que quiere entrar, que sin ningún problema entre. Ahorita voy a pasar el link para el que quiera debatir. Entonces dice Buenas tardes, Puerto Rico. Otro youtuber dijo esta mañana. Vamos a leer este comentario. Dice otro youtuber dijo esta mañana que tuvo crear una segunda cuenta de YouTube. Por eso sí está bien. Yo, yo, mira, yo realmente no sé lo que está sucediendo porque no se está diciendo nada, no se está diciendo nada. Al revés, ustedes saben lo cuidadoso que yo soy con las palabras que vaya que hasta que me quedo trabado porque voy a decirla y digo aguanta y digo otra cosa. Entienden? Entonces es triste, es triste lo que está pasando. Dice mi hermano, ya esto es inconcebible. Mientras culpa adere, sigue evidencia que y cobraron el seguro, dicen no, yo creo que no. A ver, eso fue lo que le pasó a Lizzy Lowe. Lizzy Lowe dijo que la familia había cobrado ya el seguro, es decir que no, yo creo que no, familia. Yo creo que no, el seguro no lo pueden cobrar. Un abogado salió a hablar de eso hasta que el caso no esté resuelto, hasta el caso no esté resuelto. A mí lo que yo creo que se salió de las manos este caso. Este caso, yo creo que pensaron que iba a ser un caso mucho más rápido, es decir, que todo iba a quedar ahí. Rara, el niño se declara culpable y dale. Lo que mucha gente se hicieron eco de este caso y es lo que la gente no pensó, que tantas personas iban a hacer eco de este caso. Eso sí es la verdad. Saludos desde Carolina del Norte. Hola desde Chicago. Saludos. Dice, a ver, a ver, dice, a ver, no, a ver, no, el seguro no lo ha, no, no entendí eso. Ah, que el seguro no ha pagado. Sí, sí, no, el seguro no ha pagado. Eso lo explicó una abogada. Dice, esto es nivel mundial. Sí, esto y el 2024 ahora vamos a ver muchas cositas, familia. El 2024 este va a ser muy parecido al 2020. Hay que tener mucho cuidado con las palabras que se dicen en las redes. Cualquier cosita te bloquean, cualquier cosita te banean. Yo en el 2020 perdí dos canales. Uno que tenía casi 500 mil personas y el otro porque nada, nada. El problema es que a ellos no les importa cuántos seguidores tú tengas. Si tú infringes las normas que ellos según ellos, porque después no te dan ningún tipo de excusa. A ver, es decir, te quitan el canal y ya, así. YouTube te da un poquitico más de, tú sabes, de explicaciones. Pero lo que es Facebook, no, Facebook te quita el canal y ya. Y ni explicación te da y no tiene forma de reclamar, no tiene forma de nada. Sí, es bien, es bien, es bien complicado el tema. Si la gente habla mucho, ajá, sí, dice, eso no puede. Ok, vamos allá. Dice Naomi, eso no puede ser cierto. Ellos estaban legalmente casados. No, yo creo que ellos no estaban casados porque la que tomó la decisión de cremar Irina fue la madre. Es lo que tengo, lo que tengo yo entendido. La que tomó la decisión fue la madre. Y si ellos tuvieran, hubieran estado casados, es el esposo el que toma la decisión. No creo que, no creo que ellos hayan estado casados. A lo mejor me equivoco, pero yo creo que ellos no estaban casados. Mayreli Izquierdo, saludos de Miami, saludos. Dice, dice Lidia, todo tiene que salir a la duda, eso esperamos. Yo también, yo creo mucho en la justicia norteamericana. Yo soy ciudadano americano hace muchos años y yo creo en la justicia norteamericana. Esa sí es la gran realidad. Dice Ingrid, Ingrid Lobo. Hola, Tony, bendiciones, saludos de Madrid, Madrid, España, la madre patria, saludos. Dice, para mí, a ver, para mí lo primero que le sale mal es que el niño no se, a ver, desvive, lo intentó, pero no pudo. Eso fue lo primero que le salió. Bueno, no, no entendía y no entendía. Y saludos de Colombia, Colombia, Colombia. Caballero, vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Y como siempre, les traigo un video que me envía un suscriptor del canal. Ustedes saben que yo, yo para estas cosas siempre lo que ustedes me envían, yo lo checo. Si creo que se puede poner, yo lo pongo. Y este video que yo les voy a poner ahora es muy peculiar. ¿Por qué? Porque esto fue algo que sucedió en Jerusalén hace ya unos años, ¿no? Curiosamente es un niño de 13 años. Buen alumno. Buen niño. Es decir, todo muy parecido a Dere. Ahora, cuando se acabe el video, yo te voy a decir a ti y yo quiero que tú me comentes ahí en qué se diferencia a Dere. Recuerden, como siempre yo les digo, este canal es neutral. Ni para la izquierda ni para la derecha. Todo lo ponemos arriba de la mesa y de ahí sacamos nosotros nuestras propias conclusiones. Eso es muy, pero muy importante. Comenzamos. Antes de iniciar con esta historia, necesito decirte que a este niño se le conoció como A. Cohen. Cohen es el apellido. El nombre real nunca se supo porque cuando se llevaron a cabo estos hechos era un menor de edad. Pero ahora sí, vamos a iniciar. Cuando tenía 13 años y medio, la madrugada del sábado 22 de febrero del 86, la policía recibe una llamada telefónica de alguien que dice estar escuchando disparos en el barrio de Ayn Kerem, esto en el distrito de Jerusalén. La policía al arribar entre la oscuridad de la noche ingresan a una casa de piedra de dos plantas y una vez estando adentro, se topan de frente con un rifle M16. Esto estaba sobre la mesa. Avanzan un poquito más y al entrar a la recámara principal, sobre la cama matrimonial, hay dos personas. El padre de familia, Nisim Cohen, de 44 años, o lo que queda de... Oh no, gracias por su fecha. Gracias María por su fecha. Sin la mitad de la cara, el disparo que recibió se la arrancó para luego caer entre los pliegues de una cortina. Al costado de Nisim está su mujer Lía, de 40 años, que para ese momento todavía respira, pero muy a duras penas. Tiene un balazo que le partió la cara en dos, de ahí desborda en rojo que forma un mar debajo de la cama. Como muestra de que en algún momento fueron felices y siendo testigos, siendo el único testigo de los hechos, en la pared de la habitación... Aguanta, aguanta un momentico. ¿Cómo fue, cómo fue que golpearon a su hija, a Lissilov? ¿Dónde salió eso? ¿Dónde salió eso? Esa información a mí no me... Luis, si estás conectado ahí, hermano, ¿a ti te llevó algo de eso, bro? A mí no me ha llevado nada de eso. Seguimos. Hay una foto en blanco y negro del día de su casamiento. La escena es una total carnicería. Todo está salpicado de ese líquido rojo. Sillones, paredes, cortinas y techos. Mientras tanto, allá afuera, nueve sin piedad. Pero esto no sería el fin. Desorientados y en shock, los oficiales caminan al piso superior con aquel deseo de no encontrar más terror. Pero dos chicas están en sus camas, tapadas hasta los hombros. Son las hijas mayores del matrimonio. Anad, de 19 años, quien está haciendo el servicio militar obligatorio. Y Shira, de 18, que cursa el último año de secundaria. Para ese momento, ya fueron víctimas de Cohen, su hermano. La pólvora les estalló en la cabeza. La ambulancia va llegando, pero ya realmente para este momento hay muy poco que hacer. Como te decía, la única que aún respira para ese momento es el día Cohen, que se iría con el de allá arriba mientras es trasladada al hospital. O sea, perdería la vida. Los detectives rápidamente se dan cuenta de que no se trata de un acto terrorista, menos de un robo. No era un típico crimen, no faltaba nada, ninguna pertenencia. Pero la violencia con la que se llevó a cabo estos hechos era aterradora. A la par, pues la familia no tiene relación con ningún grupo criminal. Y las preguntas que se vienen a la mente de aquellos oficiales es ¿Qué es lo que ha pasado en esta casa? ¿Quién es el desalmado que cometió este atrocecho? Mientras los expertos revisan la casa en busca de pistas, alguien se acerca a ellos para decirles que hay un integrante de la familia que aún respira y está escondido en la casa de unos vecinos. Corren a verlo y ahí encuentran a aquel adolescente de 13 años tranquilo y sin ningún remordimiento, sentado en el sillón portando una pijama. Te voy a estar dejando aquí una imagen del responsable, pero si me estás escuchando por Spotify te lo voy a describir para que te adentres un poco más a esta historia. Es muy bajito, de contextura pequeña y pues tiene obviamente aún aquel rostro aniñado y sereno. Es súper amable, habla con una voz suavecita y puede verse una mirada intelectual detrás de aquellos anteojos. La policía no puede creer lo que está viendo. Cohen acaba de perder a toda su familia, pero a este niño no parece importarle. No derrama ni una sola lágrima, solo se limita a decirles que alguien ha querido robar. Y así, así sin más ni menos, así de simple. Los investigadores por su parte no le creen, pero no pueden salir de aquel asombro ante este niño frío y sin sentimiento. No, Pela, no, no, presta atención, presta atención. Todavía no ha caído lo bueno del caso, presta atención. Las preguntas para ese momento continúan, pero el menor sigue en su papel diciendo yo no los maté, amigos, créanme. Me usaron, fui un instrumento para luego decirle al investigador a cargo, a Abby Samuel, mira, te diré lo que pasó, pero con una condición. Richard, bienvenido. Que me dejes hablar con mi madre después de decírtelo. Cuenta que un habitante verde en su cerebro le ordenó hacer estas cosas. Este chico, inocente o culpable, vulnerable o con una inteligencia sobresaliente, convierte el interrogatorio en un ejercicio de ajedrez mental para luego contar su tétrica historia. Un día anterior, su padre había llegado del servicio militar y le había mostrado a Coven cómo cargar y descargar el rifle M-16. El chico aprendió rápido y esa misma noche, después de cenar, la familia vio la película Papillón para después retirarse a dormir a sus respectivas habitaciones. A eso de la una con quince de la madrugada, el chico dijo haberse despertado soñando con la trama de la película donde un personaje confiesa que ha matado a toda su familia. Entonces, aquel extraño, supuestamente habitante verde que vivía en la mente del chico, le ordenó levantarse, bajar a la primera planta, tomar la M-16 para luego entrar a la habitación de sus padres, dispararles y volver a subir. Acto seguido, se dirigió a donde estaban sus hermanas. Primero atacaría a Nat, la que más quería de las dos, para luego seguir con Sheera. Esta última, al escuchar a su hermano, se dio la vuelta en su cama y le preguntó qué pasó, qué es lo que quieres. Entonces, preguntas que serían respondidas con pólvora a balazos. Que, por cierto, no se sabe por qué ellas no se despertaron antes con todo lo que se había llevado a cabo en la habitación de sus padres. Esto, pues, es un misterio. De esta manera, la familia ya dormía profundamente por la eternidad para luego el agresor bajar las escaleras y dejar el arma sobre la mesa, cambiarse la pijama, esconder la ropa sucia y correr por el balcón mientras gritaba que un ladrón se había metido a la casa. Al siguiente día, después de haber, pues, como te digo, liquidado a toda su familia, Cohen se puso frente al juez Ben Hador y le hizo dos pedidos. El primero, que el caso no se hiciera público, petición que obviamente el magistrado negó. Y la segunda, tener acceso a libros y cuadernos para continuar con sus estudios. El chico, posteriormente, sería llevado a un hospital para valorar su situación bajo la supervisión de Shmuel Tiano, un experto en psiquiatría. El doctor, al momento de examinarlo, quedó sumamente sorprendido al darse cuenta que aquel niño no parecía entrar en este clásico cuadro de enfermedades mentales o psicopatías. Esto, porque en tres semanas de sesiones no consiguieron ningún avance. No lograban descifrar el motivo que orilló a este chico a llevar estas acciones tan horribles. Por otra parte, el chico no tenía ninguna reacción agresiva ni violenta. No presentaba, aparte, problemas sociales. Era un niño dulce, atento, pero, eso sé, introvertido. No hablaba mucho. No se metía en problemas con nadie, pero tenía un alto coeficiente intelectual. A la semana siguiente, sus familiares y la directora del colegio lo visitaron. Esta última le llevó cartas escritas por sus compañeros, el cual recibió con una sonrisa agradeciendo la visita sin mencionar lo ocurrido ni mostrar algún arrepentimiento o remordimiento. Ya el día de la reconstrucción de los hechos, Coen llegó con una sudadera blanca o una perilla de manga larga y estuvo extremadamente servicial. Fue mostrando cómo sucedieron los hechos, enseñándoles cómo él cargó el arma para seguir las supuestas órdenes de aquel habitante verde. En el video de la reconstrucción, este hecho por la policía, se lo ve tranquilo caminando por la casa con el rifle que, en un descuido, hasta este rifle es más grande que el niño. Pero bueno, él, por su parte, no se inmuta, no llora, solo explica e indica los puntos donde se ubicaban sus familiares. Los investigadores, ya desesperados, la policía ya en un punto donde no sabe qué hacer, intentan quebrar al niño para sacar a flote sus emociones y hacerlo hablar, con quebrar me refiero emocionalmente. Entonces deciden llevarlo hasta el cementerio, pero ni estando enfrente de las cuatro tumbas de sus familiares, logra que esto le toque ese frío corazón. Él, por su parte, no pierde tranquilidad, no llora, como te digo, es una total piedra. Finalmente, los psiquiatras dictaminaron que Cohen no tenía alguna incapacidad mental, no habían encontrado rastros de psicosis y estaba apto para hacerse responsable de sus acciones. Tampoco habían encontrado odios del pasado ni problemas familiares que, de alguna manera, afectaran a este niño. Era un hijo amado y mimado. El fiscal del caso recuerda, sorprendido hasta el día de hoy, que en todo el proceso judicial no vio jamás un sentimiento de arrepentimiento en este joven. Él se declararía finalmente culpable por homicidio involuntario y condenado a nueve años de prisión, acusación que le permitió recibir la herencia de sus padres, la casa, el dinero, el seguro y hasta la pensión. Que, por otro lado, cuando se le leyó la sentencia, les dijo a alguno de sus familiares presentes, con aquella inteligencia, pero a la vez ironía, la vida comienza a los 20. Tenía este chico muy claro todo. El tiempo pasó y Cohen salió libre a los seis años por su conducta ejemplar y ningún psiquiatra pudo comprender el porqué del crimen y los verdaderos motivos del chico. Solo al paso del tiempo, los especialistas pudieron sacar algunas suposiciones, pero nada concreto. Los vecinos y amigos cercanos a la familia mencionan que los jóvenes eran tranquilos y nunca se les observó algún signo de violencia y menos contra su hijo. Sus compañeros del colegio contaron que era un chico tranquilo, sociable y hasta tierno. Sí, aunque no lo creas, hasta tierno. Sus maestras decían que era educado, de buen humor y, como te decía anteriormente, un poco introvertido. Todos coincidieron en que era extremadamente inteligente, tan brillante que asistía a una escuela para niños prodigio. Ok, vamos a dejarlo ahí. A ver, mucha gente ahí me dice y mira que dejé puesto ese comentario ahí que me dice ese video lo que puede hacer es sembrar duda en lo que aún no están plenamente convencidos en la inocencia de Derek. Mira, caballeros, yo te voy a decir una cosa. Yo siempre te he dicho que este canal no sé otros canales, pero este canal yo te lo pongo todo a ti en blanco y negro arriba de la mesa y usted toma sus decisiones. Yo no hago nada ocultándote, por ejemplo, ese comentario y no poniéndotelo en pantalla porque no hago nada. Esa es la gran realidad. No sé si me hago entender. Saque usted sus conclusiones. Póngalo todo arriba de la mesa. Yo nunca he dicho que yo no estoy consciente que Derek es inocente. Para mí lo es. Para mí lo es y lo vengo diciendo desde el primer momento. Para mí lo es. Pero hay que ser realista, caballero. Para que después lo que tú escuches no te coja de susto. Pero por eso lo digo. Hay que ponerlo todo en contexto. Todo en contexto. Sin excepción de nada. Sin excepción de nada. Y me disculpen, caballero, pero así es. Esto es en blanco y negro. Totalmente. Yo no te voy a poner siempre lo que tú quieres hoy. No, eso no lo voy a hacer yo. Eso no lo voy a hacer yo. Tú sacas tus conclusiones, tú coméntame. Mira, para mí hay muchas cosas en ese video de ese muchacho que está parecido. Lo primero es la edad. Que qué casualidad que mayormente todos los niños tienen 13 esa edad. 13 entre los 13 y los 14. Acabado de cumplirlo un poquitico más. Miren esto y no ese la mayoría de los casos. Lo otro que me llama la atención y me voy a transportar ¿no? Al caso de Derek. Los niños son muy curiosos con el tema de las armas. Muy curiosos. Yo en mi casa tengo un R15 y tengo una Silsauer. Mi hijo es chiquito. Mi hijo tiene nueve años y él es muy curioso con el tema de las armas. A ver, ¿por qué no lo hizo con la pistola? Si la pistola la tenía arriba de la mesa. Esa es la pregunta que yo hice una vez y se quedó en el aire. Este muchacho, el de Jerusalén, no cogió un cuchillo. Cogió la escopeta. es decir, el M16. ¿No? ¿No les causa a ustedes un poco de curiosidad también? ¿Cuántos locos de estos que han entrado a las escuelas, niños también, han entrado con ametralladoras? ¿Por qué no entran con un cuchillo? Esa es una buena pregunta también. Por supuesto que el caso es diferente. Estoy de acuerdo contigo que el caso es diferente, pero hay que debatirlo como hemos hecho con todos los casos que hemos puesto anteriormente y es bueno aprender y es bueno aprender. Eso creo. A ver, te voy a poner la psicóloga de Univisión que todo el mundo me ha dicho Don y la psicóloga a la psicóloga a la psicóloga. Vamos con la psicóloga. Vamos allá. A tu madre. ¿Sabes? ¿Qué hay que decirlo ahora? Sí, déjame la confianza y eso es lo que te va a hacer para que te vayas a la vida. Esa es la pregunta que sigue en el aire. Confesión que le desgarró el alma a su familia y que él mismo no quería volver a escuchar. Admitió que se despertó, fue a la cocina, agarró un cuchillo de cocina, fue a su cuarto y la mató. Puede ser que sea un niño con rasgos antisociales. Es decir, el rasgo antisocial es aquel que aparece tempranamente en un trastorno en la infancia oposicional desafiante. La segunda es que tenga una grave enfermedad mental que al estar descompensado y estar no medicado puede llegar. Sabemos que hay trastornos que pueden llegar al asesinato y también en otros casos es para terminar con el abuso de parte del progenitor. 46 puñaladas le propinó a su madre Irina García de 39 años, dijo el detective de Jailía Josef Losegui quien testificó en corte sobre la brutalidad del crimen. Es interesante porque ahí había mucha pasión, mucho enojo, mucha ira contenida. Yo lo que no entiendo y es que todo el mundo es inocente hasta que no se pruebe lo contrario. Entonces, ¿por qué cada vez que alguien habla, cada vez que alguien habla, gracias Perla, cada vez que alguien habla de este caso, tú sabes, la otra parte de allá siempre todo el mundo dice que es culpable y es culpable y es culpable y es culpable y la pregunta que yo hago y por qué es culpable? Si el juez no ha dicho es culpable porque el que dice que es culpable es el juez, no es un abogado, no es un fiscal, no es un detective, no es la policía, no es él. Él puede decir que es culpable pero el que dice que es culpable es el juez y no lo ha dicho todavía. Entonces, ¿por qué todo el mundo dice es culpable? Y no es estas emisores, estas televisoras, no estamos hablando de estas televisoras, estamos hablando de muchos youtubers, estamos hablando de muchas tiktokers, estamos hablando de mucha gente y todo el mundo es culpable, 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 culpable y entonces cuando tú dices que es inocente te quieren comer. Es lo que yo no entiendo. Seguime. El adolescente de 13 años además confesó cómo lo planificó, buscó información en internet y esperó a que se quedara dormida esa noche del 12 de octubre del 2023. Su hermanita de apenas 14 días de nacida dormía en su cuna. El hecho que no haya lastimado a la hermanita quizá es como no sabemos cómo era ella como madre. Ese es el tema. No, mami, no, 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 no. Ya eso es viejo, eso es viejo. Ya todo el mundo ha hablado del tema y que ellos tenían muy buena relación hijo madre. No, ese tema ya se habló. No, yo creo que ellos lo que están buscando es controversia. Acuérdense que todos esos canales necesitan eso, controversia. Antes de llamar al 911 se tomó esta foto con la mano ensangrentada y la envió un amigo que conoció a través de videojuegos. En este video. Pero no entren todavía, déjenme terminar el programa y después yo les digo cuándo empiecen a entrar, que aquí ve que entró alguien. No voy a dar la entrada a nadie todavía, yo les aviso. Que reveló la fiscalía horas antes del crimen se ve a su madre con la bebé en brazos. Luego la llamada que sembraría consternación. Derek Rosa, un estudiante con honores, alertaba a la policía de lo que acababa de hacer. Las autoridades lo arrestaron en su casa de Jaya Lía. Tengo una pregunta. Es que yo, a mí cada día que pasa yo me acuerdo de más cosas. Déjenme una cosa. Derek Rosa, un estudiante con honores, alertaba a la policía de lo que acababa de hacer. Las autoridades... ¿Quién hizo esa foto? Esa foto, ¿quién la hizo? Porque no la hicieron así, la hicieron así. Es decir, vecino a frente, ¿no? Seguimos. ...lo arrestaron en su casa de Jaya Lía. Dos semanas después, el 31 de octubre, se declaró no culpable. Su familia pedía clemencia. Es decir, ahí tenemos a la abuela. Todo el mundo sabe el amor que las abuelas le tienen a sus nietos, ¿no? Pero, a ver, es su hija. ¿Tú crees que si esa mujer no estuviera segura que no fue el nieto, ella lo va a apoyar? ¿Qué fue el nieto y ella lo va a apoyar? Es la pregunta que yo te hago. No puedo apoyarlo. Porque sí es su nieto. Pero es su hija. Primero puede ser que ellos supieran algo en el orden de la relación de la madre con el hijo que no van a, por supuesto, a declarar, ¿verdad? Algo que pudiera haber disparado esta conducta en el niño. Y entonces, ellos se sienten culpables. Un gran jurado decidió que sería juzgado como adulto por homicidio en primer grado, lo que desató un litigio. Mira la cara. Es como diciendo, yo no pensé que eso iba a ser así. Si me hubieran dicho esto, que un corte. cargó la defensa ha pedido a la fiscalía que le entreguen toda la evidencia del caso y en la última audiencia vimos como ellos argumentaron que no estaban listos para comenzar. Así que hay que esperar a ver porque mucho más va a salir a relucir. Yo creo que sí, Jenny. Hay una pregunta que me imagino te la hacen a ti, me la hacen a mí, a nuestros colegas, me imagino igual en la comunidad. ¿Se sabe algo de ese amigo que él envió la foto? ¿Qué nueva información o no hay información de eso? No se conoce nada. Sabemos que solamente él pues llamó a ese amigo ese día, pero sabemos también que la policía ya ha localizado a ese amigo que ha... Aguante. Es decir, la policía ya localizó al supuesto Sweden. Entonces, ahí es donde yo hago la pregunta y es la que Lisi debería respondernos a todos nosotros. ¿Es el hijo de ella? Porque si es el hijo de ella, el testigo, entonces, en esa llamada en la cual estaban jugando, había otra persona más. ¿No fue lo que dijeron? Si más no me equivoco. Lo que sí me desayuné es que a Lisi la habían golpeado, creo, habían dicho por ahí, no sé. Eso ahí le escribí ahí a ver si me responde. Ella no me ha respondido. La verdad, no me ha respondido porque le escribí yo personalmente con mi cuenta y no me ha respondido. Conversado con él y probablemente sea uno de los testigos cuando comience el juicio así. No, eso lo dije yo en el primer video. Ese es el eslabón perdido. El eslabón perdido en toda esta historia es su idea. Obvíate eso. Hay que ver, mucho más va a salir a relucir, como te dije, durante el juicio. La próxima audiencia sí está pautada para el 17 de abril, pero mañana en la segunda parte vamos a analizar con un abogado criminalista cuáles serían los retos de la defensa y de la fiscalía porque recordemos que la abuela y el padre de Derek están pidiendo clemencia. Un reto para la fiscalía. Ok, yo lo que quiero es claridad en todo esto. Que no la hemos visto desde el primer día, única y exclusivamente. Que ninguno somos abogados es verdad, pero claridad, no hay que ser abogado para darse cuenta que desde el principio todo está mal. En todos los sentidos, en todos los sentidos, esto está mal. Ahora te voy a poner nada más y nada menos que la llamada al 911. A lo mejor tú me vas a decir, Tony, pero ven acá, ¿para qué vas a poner de no la llamada al 911? Le dije, sí, porque la llamada al 911 se te la puse en el segundo video. Ahora, vamos a escuchar cosas en esta llamada. Sí, es muy importante. Vamos allá. ¿Quieren que lo podemos ayudar? ¿Puedo hablar en inglés? Sí, ¿puedo hablar en inglés? ¿Cómo puedo ayudarte? Ok. Cuando alguien te dice, vamos a hacerlo a la inversa, estás hablando con un americano en inglés, llamas y te dice, alguien que no hable inglés o si habla inglés no lo habla muy fluido y como va a hablar algo que necesita explicar, necesita hablarlo en su idioma. Ok, él le dice, hablas inglés porque le está hablando en español, ¿no es verdad? Ok, si fuera la inversa, hablas español, ¿entendiste? Ahora, por eso es que yo dije hace mucho tiempo que no creía que un niño nacido en los Estados Unidos que su primera lengua es la inglés, que es el inglés, no, es decir, la búsqueda la haga en idioma español. Eso no lo entendí, no lo entendí. No lo entendí. Y ahí lo demuestra que él necesita hablar en su idioma para poder explicarse. Seguíme. si es verdad que es raro que la operadora si tú sabes tú sabes que eso fue otra cosa. Mira, déjame déjame poner este mensaje. Si, si tú sabes que es raro que la operadora te conteste en español. Si, es muy raro. Ajá. Muy, pero muy raro. recordemos que eso es una central. Eso no es, eso no es un operador es una central. Bueno, sí. ¿Qué es? ¿Qué es? No sé mi nombre mi nombre mi nombre ¿Ajá? ¿Ajá? No, mi baby sister está aquí hasta que dorme. ¿Ajá? 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 ¿Dónde está? ¿Ajá? 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 Aguanta ahí. ¿Ajá para atrás? A él le preguntan dónde él puso el cuchillo y él le dice está adentro. Espera, espera, ¿dónde lo puse? Vamos de nuevo. Adentro de No, espera, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está tu hermana? 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 No. Exactamente, dice, pero Dere dice ¿dónde está? No lo encuentro. Más adelante él le dice que el cuchillo está en su habitación y el detective en el video que yo le puse a usted de ayer dijo que estaba en el cuarto de Irina. ¿No es la? Seguimos. ¿Dónde está tu hermana? No quería atrever a mi hermana. Ok, necesito que irme y encontrarme tu hermana porque no sé dónde estás ahora mismo. ¿Ok? Ok, voy a probar un hombre. Ok, voy a probar un hombre, ¿sí? Voy a probar. Voy a probar. Voy a probar. Necesito saber si tu mamá está respirando. No, ella me dijo. Ok, ¿y qué hiciste? Hay líquido rojo en el piso. Cuando dijeron que no había casi líquido rojo en el piso. Y vuelvo y repito lo que dije ayer. ¿Qué hicieron con el líquido rojo? ¿Se lo tomaron? Estamos hablando de una estatura promedio. Estamos hablando de cinco litros. Cinco litros, cinco litros y medio. ¿Qué hicieron con ese líquido? ¿Por qué te mataste a tu mamá? Mi papá tiene dos armas. Tiene un 19 y también tiene una broma. Ok. Ok. A nadie le convenía que el crimen se hubiera hecho con una pistola. ¿Por qué? Primero, esas pistolas estaban mal ubicadas porque estaban en manos de menores de edad. Eso es lo primero. Eso es un delito. Tener las pistolas, es decir, las armas de fuego al alcance de los niños. Es un delito. Y todo lo que suceda con esa arma es responsabilidad tuya. ¿O me equivoco? Seguimos viendo el video. ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién. ¿Qué? la misma pregunta que hice al principio y es la razón una vez más del vídeo que les puse ¿por qué no lo hizo con el alma? ¿no era más fácil? creo yo, ¿no? ¿no? ustedes se acuerdan que nosotros vimos esa conversación que fue el vídeo que pusieron y él salió hasta adelante y él estaba hablando con ella desde la puerta ¿ustedes se acuerdan? ok ¿él estaba hablando con el teléfono de Fran o estaba hablando con su teléfono? ¿de qué forma podía ver el teléfono de Fran que estaba llamando a la mamá? no entiendo ¿por qué él dice Fran está llamando a mi mamá? ¿dónde estaba el teléfono de Irina? ¿en la sala? ¿en el cuarto? ¿tenía un ring tono especial para Irina? ¿y él sabe que por eso es Fran? hay muchas cosas aquí ¿qué te digo? que necesitan explicación porque no no lo entiendo vuelvo y te repito ¿con qué teléfono estaba hablando él? con el de él ¿no? ¿cómo él sabía que Fran estaba llamando a su mamá? y después Fran lo llama a él ¿verках? ok, ok, ok ok, ok, ok ok, ok ok stop ok ok yo yo pienso que eso es esa voz que estás oyendo es dentro de ahí del centro de operadora creo yo creo yo que sea el centro operadora eso me parece que el detective tiene que ver de dónde es esa esas voces no y por qué se están colando en esa llamada no debería ser así deberían tener un aislamiento total para cada llamada no creo yo no dice el nombre de la abuela que tanto la quiere no dice el nombre de su madre dice el nombre de frank ramos no estoy diciendo nada pero bueno no 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 volvemos de nuevo al grito Ok, ahí escucharon cuando él dice que el cuchillo, esto, que ya no sé ni lo que voy a decir, esto estaba en la habitación de él, ¿no? Entonces el detective dijo que estaba en el cuarto Irina, ahí yo le puse a ustedes el video, seguimos. Sir, I'm sorry. Same. Something fell from my mouth and it scared me. Something fell from what, sir? She has a handbag, I want her a handbag fell. Ok, not a problem, I need you to put everything away, ok, I don't have anything in your hand. Ok, but I can have my phone in my hand. You can have your phone in your hand, yes you can. I think I might have found, I found this mail. Ok, what does the mail say? I'm trying to find the address. I think I found it. May I have it please? I don't know how to read it though. No, that's fine, just give me numbers. Whatever you see. I see, hi Aaliyah, Florida and then it says, what? You just stay with me on the line, ok? Do not hang up, ok? Ok, ok. Do I stay in the living room with a gun or no? No, no. Do not touch anything, do not touch anything. I don't want you to have anything in your hands, ok? Ok, do I drop the mail? You can put the mail to the side, just have your phone with you, ok? Just stay with me on the line. Where is your sister? Your sister is still there? She's sleeping. She's sleeping, ok. She's sleeping, ok. Sorry. Excuse me, miss, what do I do if she wakes up? If you wake up, just let me know. I need to know, do you think we can help your mom? Yes, she's dead. And my stepdad is calling me. Do I ask her? No, stay with me on the line until the officer's catcher, ok? I'm sending you help. Ok. Miss, do I stay in the living room or not? Stay in the living room, stay there where you are, do not touch anything else. Ok, miss. Yes. I have more family members, they can take care of my sister. I understand, I understand. Your sister will be in good hands, ok? Let's just worry about you now, ok? Ok. Miss. Yes. I took pictures and I told my friends about it, it was that bad. Yep. Do you talk hold about it? My friends. Your friends? Do you send pictures to your friends? So what you did? Yeah. Ok, do you see the officers? What do you mean they're ready here? I see officers, do I leave? Es decir, él sigue las indicaciones de ella en todo momento, en todo momento. Él no huye. Yo... Ok, él le dice a ella, Miss. Ok, en todo momento, ella le dice a él, Miss. Cuando se cayó el cajón, cuando se cayó el cajón, él dijo, I'm sorry, sir. Ok. Ok. Es correcto, es correcto, miren esto. A ver, espérate un momentico, déjame que se me fue, que se me fue, que se me fue, aguante ahí, no, 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 no te estén, espérate. Se me fue ahora mismo, pues está importantísimo esto que dijeron. Está muy importante. A ver, mírala aquí, mírala aquí, mírala aquí. Dice, dice María, no sabe su dirección, pero sí qué tipo de arma tiene para atrás. Muy importante eso. Por eso es que yo les digo a ustedes. Eso es lo que yo les digo a ustedes. Ok, no pique el teléfono, estén conmigo en la línea, concentrado, ¿ok? Estén conmigo. ¿Tienes un rescate? Él no dijo que tenía nada en sus manos, es decir, como decían mucha de la gente que dice que él es culpable, disculpen, que él tenía, tú sabes, cosas en las manos, porque supuestamente, según Frank, él peleó con Irina, ¿no? Para tratárselo de quitar, ¿no es verdad? Bueno, seguimos. Sí. ¿Cómo se ha hecho así? Porque esto es una emergencia, así que vamos a ir a lugares más rápidos, ok? Vamos a ir a la ayuda, ok? Vamos a ir a la ayuda, ok? Ok. ¿Quién te enviaste a las fotos? Mi amigo. No sé su nombre, porque es un amigo que es un amigo que es un amigo que yo he peleado con mucho. No le hice las fotos de mi teléfono, pero lo senté en él, y le dije a él, y le dije a él, y le dije a él. Ok, te lo voy a echar para atrás de nuevo. Ok, te lo voy a echar para atrás de nuevo. Ok, ella no te preguntó el nombre, solamente le dijo a quién mandaste la foto. Ella no te dijo y tú lo conoces a él, tú sabes su nombre. Ella no te preguntó eso, porque él automáticamente salió a decir eso. Seguimos. Porque él es un amigo de online, lo que he jugado con mucho. No le dejé las fotos de mi teléfono, pero lo envié a él. ¿Cómo fue? Volv a otro un poquito. No le dejé las fotos de mi teléfono, pero lo envié a él. A ver, usted está escuchando lo que yo le estoy diciendo. Es como que es algo narrado. Yo no borré las fotos, pero es que no te están preguntando a ti eso. Ok, en el otro caso, en el primer caso. Por eso te lo puse y tú me dices a mí que no, pero por eso te lo pongo. ¿Qué le hizo a sus hermanas? La otra persona, ¿qué fue lo que le hizo a sus hermanas también? ¿No le hizo lo mismo? Dere no. Dere en todo momento quiso que ayudaran a sus hermanas. ¿Y qué hago si lloro? Seguimos. Ok. We just want to make sure that you're ok. I'm ok, my mom's not ok, she's dead. I understand that we're going to try to see if we can still try to hopper. Ok. Ok. Ok, man. Ahora sí sentí la voz en español allá atrás. Pero es que, ¿cómo pueden estar hablando en las centrales en español? Es lo que no entiendo. Just stay with me on the line. Let me know if your sister wakes up. Ok, I don't hear, so she's starting out awake. Ok. Es decir, estuvo pendiente en todo momento de su hermano. En todo momento. I'm staying here and a little young with the door unlocked. Should I unlock the door? No, just leave the door unlocked. Just make sure you don't have anything in your hands. They're knocking. Do I open? They're knocking? Ok. Look, do I open? They're knocking. Stay with me on the line. Do not open. Do not open until I tell you to, ok? Ok, tell me when to open this. Ok, I just want to make sure that you have nothing in your hands. I only have my phone. I'll put my phone down. Ok, do not put your phone down until I tell you to. I just want to make sure that you have nothing in your hands, no guns, no knives. I only have a gun or a knife. I put the knives in my room and then the gun is in the living room. Ok, stay with me on the line. Do not open until I tell you to. Ok. They're opening the door. Do not open the door until I tell you to, ok? They're opening it. They're opening it. They're opening the door. They moved the door handle and it was unlocked. That's fine. Do not open until I tell you to open the door. And to make sure that you have nothing but your cell phone in your hands. A ver, dime. ¿Qué te parece? ¿Vale la pena después del tiempo ponerlo de nuevo o no vale la pena? Claro que vale la pena. Si estas cosas son las cosas que te llaman la atención una vez más. Algún comentario por aquí que me gustó. A ver, déjame ver si lo encuentro. Déjame ver si lo encuentro. Me gustó este comentario. Que me dice que él sabe de armas porque por los videojuegos. Que por eso es que él sabe de armas. Puede ser. Claro que puede ser. A ver, yo te voy a poner otra cosita por aquí. Que quiero que saques conclusión conmigo. Seguimos. El primer video fue registrado a las 8 y 22 de la noche. ¿Dónde dice no corra? Mientras Derek... Andando, salud. La cámara muestra a su madre, Irina García, quien sostiene en brazos a su hija menor de apenas 14 días de nacida. Cuando él le dice eso, ¿por qué tú me dices que no corra? Ella ni caso le hizo. Fíjate para que tú veas. Ella lo que estaba era atendiendo a la niña que le estaba dando el pecho. A ver, yo veo eso y me parten las manos. Teo fue registrado a las 8 y 22 de la noche. Mira, ahí se lo dice. Mientras Derek sale del apartamento, la cámara muestra a su madre, Irina García, quien sostiene en brazos a su hija menor de apenas 14 días de nacida. No le dijo un porque me da la gana o y quién tú eres va a decirme que no o cualquier cosa es. A lo cubano. Segundos después del primer video, vemos al adolescente que sube las escaleras y regresa al apartamento. Según el informe policial, el crimen ocurrió esa misma noche, 12 de octubre del 2023. El propio Derek Rosa llama al 911 para informar que había asesinado a su madre. Necesito saber si tu mamá está respirando. Ella dice lo que es 201. Con el teléfono en mano, se asoma a la puerta y le confirma a la operadora el número. Ahí va. Voy para atrás. Se me fue un poquitico. Quería a ver. Tiene 38. Vamos a ponerlo aquí. Se asoma a la puerta y le confirma a la operadora. Ok. Aquí está entrando Fran a la casa. ¿No? Ok. Si tú te das cuenta, el número uno, cuando detienen a Derek, no tenía el número uno puesto. ¿No es verdad? Ya ahí está puesto. Ahí ya no está la cámara de la puerta. Que estaba en un lateral abajo. Ya no está. ¿No es verdad? Ahora, yo tengo una duda con esa cámara. Mira. Los dos veo. Tú lo pones a la altura de un adulto. ¿No es verdad? A la altura de la cara de un adulto. Es decir, un poquitico, un poquitico, a dos cuartas más abajo del número. ¿Por qué? Porque a ti lo que te interesa es agarrar la cámara a un adulto, no un niño. Si tú mira dónde pusieron la cámara, la supuesta cámara estaba abajo. Es decir, si yo me paro y no soy alto, a mí me da la cámara aquí, en el pecho. Y esas cámaras ni suben, ni bajan, ni para acá. Es fija, para adelante. ¿Por qué la pusieron tan abajo? No estoy diciendo nada. Solamente es mi opinión. Y es una observación que estoy haciendo. En ese momento ya se habían llevado la cámara para verificarla, ¿no? Porque yo me imagino que si fue antes del problema, eso que está pasando ahí, a él no tienen por qué tirarle fotos, ¿no? O hacerle un video. Carla, bendiciones y bienvenidas. ¿No? Creo yo. Bueno, sí. Adora el número de su apartamento. Diez minutos después, a las 11 y 41, sigue en comunicación con la policía. Veo oficiales, dice durante la llamada. Y pregunta si debe salir de su casa. Era así. Era así. Era así. No así. Está dimensionando las cosas. Seguimos. En el departamento de policía, confesó el crimen. Estos videos obtenidos por Telemundo 51, las fotografías del arma homicida. Voy atrás. Ya saben ya de quién es la llave esa, ¿no? Ya se sabe o todavía no. Seguimos. Esta otra imagen grabada por un monitor para bebés que la víctima tenía en su cuarto y la propia confesión del acusado ofrecen más detalles de lo ocurrido esa noche. Sin embargo, aún se desconoce por qué el adolescente de 13 años habría apuñalado 46 veces. Es muy bueno, es muy bueno escuchar esto, es muy bueno escuchar esto porque nos ayuda a muchas cosas. Ahora, yo quiero que tú veas esto. Mira, yo tengo dos hijos. No, nosotros nosotros compramos una cámara de este tipo para cuidar al niño, pero la cámara nosotros no la pusimos así. No, porque ahí tú no ves si el niño tuvo un buche, ahí tú no ves nada. So, esas cámaras van lo más cerca posible al niño. Es decir, prácticamente dentro de la cuna. Es decir, mi esposa la cámara la puso prácticamente dentro de la cuna para tú ver lo que está pasando al niño. Eso es una cámara panorámica lo que pusieron ahí para todo el cuarto prácticamente. ¿No? ¿O me equivoco? Bueno, vamos a poner vídeo. Lo que demuestra este vídeo es los dibujos que tiene la sábana. Es decir, los dibujos que tiene la sábana de arriba, cuando te lo ponen en blanco y negro, deja que se ponga en blanco y negro. Espérate un momentito. Déjame quitarle que tiene el copywriter. ¿Ve? Los dibujos, mira, lo ponen en blanco y negro y se quedan los dibujos. La de abajo no tenía dibujo. Fíjense para que ustedes ven. Blanco y negro. ¿Ve? Bueno, ahí lo estás viendo. Ahí lo estás viendo. A mí me llamó la atención y sí, es real. No aparece lo que son los dibujos de la sábana, ¿no? Como también acuérdense que yo se lo dije una vez. Ella se cambió la... Mira esa mujer, los muslos que tenía. Mira los muslos que tenía. Qué cosa más grande, compadre. Otra cosa es esto. Déjame ver si... Déjame ver si lo encuentro. Espérate un momentico. Déjame ver si te encuentro esto que te traje. Aquí está, aquí está. Esto me pareció que tenía que ponérselo obligatoriamente. Lo que pasa aquí es que la defensora le pregunta a él que cuánta gente había en el interrogatorio. Y él le dice que solamente había dos. Y ella le dice, ¿y quién es esta? Vamos allá. Entonces, tú también tienes que explicarle a él lo que era un abogado. Sí. Nos dejamos con un abogado, lo que él sabe. Lo que estoy diciendo es que... Ustedes escucharon cuando dice... La fiscal, esa fui yo. Ahora, yo tengo una duda. Acuérdense que yo no sé nada de ley. Lo mío es comunicación. Yo no sé nada de ley. La pregunta es la siguiente. Una fiscal, que es la parte del state, es decir, del estado, ¿puede estar ahí en ese momento? ¿O solamente la policía, que en este caso son los detectives? Y por eso él no la contó. Porque él dice, somos dos solamente. El detective es fulano y yo. Y ella dice, ¿y esta tercera persona? Y él le dice, se queda así. Y ella dice, fui yo. Y dice la defensa, entonces son tres personas. Dice, oh, sí, sí, son tres. Y entonces, ¿cuál es el tema? Y a las tres de la mañana estamos hablando. Estamos hablando a las tres de la mañana. Sí, Ana, ya voy, ya voy. Después de este video empezamos a debatir. Un momentico. Vamos allá. Vamos ponerle en una bio. So you also have to explain to him what an attorney was. No había otra persona Ok, entonces sí había una tercera persona A ver, yo no tengo A ver, no tengo el conocimiento para decirte Oye, eso estuvo mal, eso estuvo bien Porque él estaba bajo juramento ahí Ok, entonces eso No sé, no sé, no sé No sé para que después no me diga Pero yo creo que él debía haber dicho Habían tres personas, dos policías Y uno del este Creo yo Cuando se puso esta foto Todo el mundo decía Oh, eso es mentira Eso no es así Esa no es ella Todo el mundo decía eso Ahora, ¿es ella o no es ella? A mí me parece que ya están mirando las redes sociales Y eso es bueno Eso es bueno Porque mientras que no difamemos a nadie Caballero Todo está bien Por eso yo les digo Siempre con la verdad Y ponerlo todo arriba de la mesa No hace falta mentir A ver, te voy a poner el link Para que entre Quien quiera entrar Vamos allá Ahí está el link, caballero Yo sí te digo No hace falta No hace falta mentir Esa es la gran realidad No es necesario No es necesario Aquí con la verdad Si todo está claro, caballero Aquí todo está claro Aquí todo está claro Ha habido muchos problemas Desde el primer día Desde el primer día Desde la entrevista de Dere Ha habido problemas Yo no digo Para toda esa gente que me dice No, porque Dere es culpable Yo no digo Que no sea culpable Pero se necesita Que el juez diga Es culpable Y cuando el juez diga Que es culpable Ya veremos Por qué dice que es culpable Ya veremos Ana, necesito que pongas el video Pon video para poderte entrar Porque así no te puedo entrar Caballero Puedes entrar al live Dame tu opinión Lo mismo a favor de Dere Que en contra de Dere Puedes Lo que si entras en contra de Dere De lo que estamos hablando aquí Tienes que decirme por qué Ok, vamos allá Déjame ponerte el link nuevamente Esto es muy importante Este es el momento Que ustedes tienen para hablar Familia Este es el momento Que tienen para hablar Y no ser tanto Y no ser una cotorra Porque es muy triste Ser una cotorra Hablar y hablar Y hablar y hablar Y no saber De qué estás hablando Dice Son puras mentiras Abusaron con un menor Dice A ver Vamos allá Dice esta persona Dice Ana A ver Correcto La cámara va en la cuna A ver Exacto 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 La pusieron en la cómoda Es decir Como que quisieron agarrar Un ángulo mucho más grande Porque si Los niños Lo que tú velas A un niño recién nacido Es que no le vaya a dar un buche ¿Entienden? Esa es la realidad Vamos a poner esta persona A ver No te veo la cámara Y es que necesito Que la gente vea tu rostro Porque eso da credibilidad Es necesario que vean tu rostro Porque eso da credibilidad Realmente Dice Puedes buscarlo Vamos allá Dice Puedes buscar Lo que te quiero decir Y tales Ellos se aseguraron De limpiar todo Antes De que llegara la policía Pero es que no daba tiempo Caballero Las horas No dio No dio el tiempo Ahí Es que son las cosas Que no coinciden ahí No coinciden Y eso es obviando Todo lo que dijo Frank Obviando esa llamada ¿Ok? Obviando esa llamada Aquí tenemos a Andrea Y aquí tenemos a Wendy Pero es necesario Familia La cámara Vamos a poner a Andrea Primero Que fue la que entró Hola Andrea Bueno Daniel Aquí está Daniel ¿Escuchas? Sí, te escucho ¿Cómo estás hermano? Saludos ¿Qué se cuenta hermano? Saludos ¿Qué te gusta de esto? Bien Mira Yo te voy a hablar Sinceramente Con el corazón en la mano Yo creo que es un caso Bien polémico Que deja Muchas interrogantes ¿Ves? Yo soy una persona Que trato de buscar Siempre el centro En toda mi vida Trato de buscar Siempre el centro Te voy a hablar Con todo mi corazón Yo quisiera que el niño Fuera inocente Si es inocente De verdad Yo quisiera 100% Yo no estoy ni de un lado Ni del otro Yo estoy tratando de buscar Como tú estás buscando Las verdades Y la verdad absoluta La realidad Que el que mató a Irina Que sea juzgado Como debe ser Por la ley de este país Yo creo en la justicia De este país Mano mío Yo creo Nosotros somos cubanos Y venimos a un lugar Donde no hay Justicia ninguna Donde no existe Derecho humano Y yo creo Que este país Me ha mostrado A mí Que va a buscar 100% Lo que es Entiende Ese juez Que hay ahí Yo he buscado Y es un buen juez No le pusieron Un juez Que va a ser parcial Es un buen juez Hay muchas cosas Que yo no entiendo Como tú tampoco Las entiendes Mira una de las cosas Que yo no entiendo Te voy a hablar Con toda sinceridad Es cuando Por ejemplo Se habla De que el asesino Supuestamente Cómo pudo haber salido De la puerta Entiende En ese momento De que Dere Que estaba llamando A la policía Que fueron unos 15 minutos De lo que él Empezó a llamar A la policía Y llegaron A la casa de Dere Hubieron 15 minutos Cuando hubo El movimiento ese De que Ay Que él se asustó Tú crees Que ahí había Una tercera persona Si había Hasta ese punto Una tercera persona De ahí A cuando llegó La policía Pasaron 5 minutos Nada más Es correcto Entonces 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 Mi pregunta es ¿Qué es lo que piensan Las personas De que Porque hay personas Que defienden A Dere ciegamente Entiende Yo trato Como te digo Como tú dijiste Ahorita Hasta que no se demuestre Que es culpable No lo es Entiende Entonces Pero tampoco podemos Cegarnos ciegamente Hay que buscar la verdad Y hay que buscar Mira Lo otro que Yo Te la doy Y estoy de acuerdo contigo Es cuando se dice De la salpicadura De la sangre Es verdad Para tantas Veces Que pasó Lo que pasó En su ropa Nada Entiende Muy poco Entonces hay muchas cosas No había nada En ningún lugar Bueno Bueno Escúchame Cuando le interrogaron A él Los dos policías Que lo estaban interrogando Una de las cosas Que le preguntan Es Eso que tienes En la ropa ¿Qué cosa es? Y él dice Sí, es eso Y en la mano también Él mismo lo dice Quiere decir Que había alguna gotica No sé si tú Te diste cuenta Sí, sí, sí Pero Espérate un momentito ¿Tú no viste El video que yo puse ayer De todo lo que le hicieron A esa persona A Irina? Eso no es de gotas No Por eso Pero por eso Pero tú no me escuchaste Lo que te acabo de decir Que una de las cosas Que yo Que yo no entiendo Es que Si fue él realmente ¿Por qué no es tan manchado Como debe de ser? Yo ahí estoy contigo 100% Ahí estoy contigo Pero una de las incógnitas Que Fíjate que yo entro En muchos canales Y escribo Pero Casi nadie puede Responder Porque están ocupados Y yo Yo pregunto eso Porque fíjate Yo quisiera A ver En el caso tuyo ¿Qué tú piensas al respecto? Si no has pensado en eso Si en ese momento De él Tenía una persona Adelante de él ¿Cómo esa persona Pudo salir del apartamento? ¿Cómo pudo escaparse? ¿Cómo pudo irse? ¿Cómo pudo ¿Cómo pudo hacer? Tú sabes ¿Cómo nadie lo pudo ver? Son cosas que uno dice Sí Primeramente Mira Primeramente Tienen que decir ¿Qué fue lo que hicieron? La resquicia que hicieron Dentro del apartamento ¿Dónde revisaron? Si revisaron el ático ¿Qué es lo que hicieron? ¿Pero qué ático? Ahí hay un ático En ese apartamento Hay un ático Y grande Yo pensé Al principio De todo esto Que era un ático chiquito No, no Es un ático grande Pero es verídico Ya que hay un ático Porque acuérdate De que eso tiene tres pisos Y él está en el segundo piso No, es verídico Es verídico Tiene un ático Tiene un ático Tiene un ático Ok Hubo una persona Una persona Que dio un tour Dentro de su casa Y el apartamento Es muy parecido al de ella Sí No, no Pero esa persona Yo vi el video Era en el tercer piso Los terceros pisos Si tienen ático Porque es el techo Del edificio El segundo piso Acuérdate que Que es concreto Con concreto No sé si tú Has visto los edificios En Jalía Como son Tiene un entre dos Obligatoriamente Sí lo tiene Sí lo tiene Sí lo tiene Yo no Yo no Yo ahí Yo no sé Por eso yo no Yo me quedo callado Bueno, entonces La teoría es Que se pudo haber escondido En el ático No sé No sé Al final Yo no sé Qué fue lo que pasó ahí Mira Yo tengo muchas opciones Mira A ver Las variantes son muchas La primer variante Que yo creo Es que él estaba durmiendo Él se despertó Estaba medio anestesiado Sí Tuvo ese déjà vu Como hemos tenido Muchas personas Déjà vu en nuestras vidas Que hemos pensado Que hemos hecho arco Y al final no lo hemos hecho Sí ¿Entiendes? Y por eso Y lo que él tenía Del líquido y demás Fue que él llegó al lugar Y empezó a tocar Exactamente Sí Ve La foto que se tiró Como No sé Es que No sé No sé Por eso es que yo digo Que todas estas incógnitas Surgen Porque Deberían Desde el primer momento Tú sabes Evacuar todo esto Para que no Hubiera tanta especulación En este caso Claro Claro Que no fue el caso Ve Ha habido muchas cosas Ocultas Desde el primer día Y la llamada De Franco Lo otro Lo otro Que te iba a comentar Yo porque Yo te sigo bastante a ti Me parece Una persona coherente En lo que habla Una persona Que está Que también Aunque Defiende Lo que todo el mundo Tiene su derecho Por irse Por una Por una rama Y tú eres La rama tuya Es más Para Derek Pero bueno Estás entre El centro No, no La rama mía No es para Derek Espérate Déjame responderte eso La rama mía Es para Derek La rama mía Es para quien yo creo Que es inocente En este caso Tú crees que es Derek Que es inocente Eso es a lo que yo me refiero En este caso Hay personas Hay personas Que piensan Que Frank es inocente Yo no veo a Frank inocente Me parece una persona Que Bueno Inocente en el sentido De que no sé Si mató O no mató Irina Pero Lo veo una persona Zorra Una persona Que El audio Que se filtró Una persona Que Que le dio lo mismo Que a su mujer La hubiesen matado O no estaba O odiaba a esa persona O no la amaba O es una persona Que no tiene Sentimiento por nadie Porque realmente Te das cuenta En ese video Que se filtró El hombre No mostró Ningún sentimiento De dolor Hacia Hacia esa persona Lo cual Me pasó Tú sabes Por la mente De que coño El tipo este Hay algo extraño Pero bueno Con lo que te quería decir Yo soy una persona Centrada Con respecto Hasta que no se muestre Y quisiera Que el juicio Se va a mostrar Porque Estoy seguro De que Hay video De lo que pasó Ahí tiene que haber Un video Como ese mismo video Que estaba grabando En la cuna De la niña Ese video Tiene que salir Ahí En ese video Va a salir No, no No estaba grabando La cuna Estaba grabando Perfil abierto No solamente la cuna Si estuviera grabando La cuna Exacto La cuna Exacto La cuna y la cama Que se veía Era un perfil abierto Pero bueno Lo que te quería decir Que el video Que estaba en la cuna No estaba grabando Estéticamente en la cuna Sino en el cuarto Ese video Ese video Tiene que mostrar Como mismo Cantó La foto Esa que salió Ese video Tiene que mostrar Realmente la cara De la persona Que hizo eso Claro ¿Me entiendes? Lo otro Lo otro Lo otro Que también es una incógnita Tremenda 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 Y que está a favor De Derek Es La ropa que tenía En ese momento La foto que cartó En ese momento Esa ropa Cuando tú la miras En los colores Blanco y negro Es una ropa Media clara ¿Ves? Como que no es la ropa oscura Que tenía Derek Entonces ahí también A mí me pone a pensar Y yo digo Por eso yo no Por eso yo no puedo decir Que Derek fue el que lo hizo ¿Entiendes? Aunque realmente Pesa mucho El testimonio de él El testimonio de él pesa mucho Porque me estás echando Para adelante y para atrás ¿Cuál es tu criterio? Que Derek Bueno ya Te lo dije Mírame Te lo dije Mi criterio Te lo dije Antes de empezar Antes de Nada más que me conecté Para hablar contigo Mi criterio fue De que yo soy una persona En el centro De que yo ni estoy Yo estoy tratando De entender la verdad Aquí estamos todos ¿Entiendes? Yo estoy tratando de entender Y no soy un fanático Con que los hay Que esto se ha vuelto Una secta De personas De que De que ven Por ejemplo No, mira, mira Mira lo que pasó Mira lo que pasó Y yo digo Caballero ¿Qué cosa es? Tú sabes Y entonces Al final de la jornada Lo que se pierde Es la credibilidad A las personas Que apoyan a Derek ¿Entiendes? Lo que en vez de ayudar a Derek Lo que hacen enterrarlo más Porque se dicen hasta mentiras Se dicen Por tratar de mostrar Inocencia a Derek Oye, el que es inocente Va a ser inocente Ahí Ahí Y el abogado Va a ejercer Que supuestamente Es tremendo abogado ¿Tú crees que esa persona No va a tratar? Y aparte ¿Tú no crees que ya Derek Le debe haber dicho A ambos abogados Si él fue Ya Derek Se lo debe haber Así claramente Se lo debe haber dicho ¿Entiendes? Y le debe haber dicho Oye, no fui yo Estuvo esto Estuvo el otro Me pasó esto Eso igual que Con respecto El otro día Hubo No sé si fuiste El canal tuyo Otro canal De que dijeron No, mira Atrás de la abuela Había una persona ¿Entiendes? Como que eso Está bien Pero eso pone Como que en duda De que sí Esa persona Era la que La que La que cometió eso ¿Entiendes? Hubo el sido Cualquier persona No sé El muchacho El muchacho El mulato Que estaba en la parte De atrás de la abuela Ese Fue una foto Que a mí me envían Yo trato De procesar Mucho Lo que me envían Pero tampoco Puedo quedar mal Con los suscriptores Yo trato Y te las pongo Lo que digo Que no estoy seguro Si es real O no ¿Entiendes? Y ustedes saquen Sus conclusiones Bro, te dejo ahí mano Que tengo el chay En oro Vale, oye Un placer Un placer Gracias, Moite Dale, que estés bien Gracias por entrar Gracias, manito Gracias, gracias Es su criterio Caballero Es su criterio Es su criterio Voy con luz Vamos allá Hola Tony ¿Cómo están? Te veo trabajando Te veo trabajando Sí, sí No, emocionadísima Con tus reportajes Con todo lo que aportas De verdad que sí Interesante todo Y a la audiencia espectacular Tener una pobreza Porque yo escuché El primer capítulo Cuando pasó lo que pasó De la forma como ella se expresó De ese niño Ella lo enterró Desde ese día Y déjame, me emociono Porque nunca le dio el beneficio De la duda No se la ha dado Y nunca se la dará Esa mujer Y los seguidores de ella Qué tristeza Oremos por ellos Porque de verdad Que conciencia No tiene Luz ¿En qué trabajas? Yo limpio aquí Yo soy la jefa De la limpieza Ándale ¿De qué país eres? Colombiana Ahí dio ¿De qué parte Colombia? ¡Medallo! ¡Méndale! Oye, mira ¿Qué pasa? Mira ¿Qué pasa? Es que Cada cual tiene un punto de vista Diferente de ver este proceso ¿No? De lo que está pasando con Dere Yo lo que no sé Es por qué La gente Es decir La otra parte Lo único que sabe decir es Es culpable Es culpable Es culpable Es culpable Si el juez todavía no ha dicho Que es culpable Exacto Exacto Ese es el problema Es mi problema Bueno Luz dale Te voy a dejar Para que sigas en los tuyos Ok Gracias Te felicito Te veo uniformada Te veo uniformada Sí, sí Chao Saludos Saludos A ver Nos vamos con Yaremi Salud Hola Hola Doni Hola Doni Buenas tardes Buenas noches Bueno Buenas noches Buenas noches Tony Tony Yo tengo un ¿Cómo se dice? Tengo una cantidad de ideas en mi mente Una cantidad de cosas que yo quisiera expresar Yo vengo a pertenecer a las redes sociales Después del suceso del 11 de julio en Cuba En el tema de conocer lo que es los youtubers Y seguirlos A usted lo conozco ahora A raíz del caso de Ere Disculpame que no lo había Pero de veras que lo conozco en el momento Más indicado Con todo el tema de este nene Yo voy a dar Yo voy a dar mi opinión Yo voy a dar parte de mi testimonio Llevo Desde las 12 días Estoy que no trabajo Esperando A que usted comience Su programa Yo vi la noticia Yo vi la noticia Tony Cuando entré a mi casa Un tarde en la noche En que yo llegaba de mi trabajo El tema del niño de Ere Yo no le presté mucha atención Porque me impactó Y sola Y me expresé Y dije Wow Qué situación la de esta familia Y todo quedó ahí Madre al fin Yo tengo dos niños Ya uno pasó por la edad de 13 años Y otro nene está próximo A los 13 años Que de hecho Fuimos a la corte A apoyar al niño de Ere Lo que yo no hago contenido Yo no No tengo nada Que ver en esta situación De hacer contenido Para las redes sociales O sea Yo apoyo a todos los youtubers Que yo Se te fue la comunicación Déjame ver ¿Lo puedes escuchar? Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Entonces Tony No sé si Si acaso me demoro Usted hágame las preguntas Que usted desee también Que es el que tiene su plataforma Y usted Pregúntalo Te voy a hacer una pregunta rápida Te voy a hacer una pregunta rápida No es que Dejé que Que hablara A ver Te voy a hacer una pregunta rápida ¿Es inocente o es culpable? Inocente Inocente Para mí Mínimamente Me escucho Sí, sí Te escucho Me escucho Te escucho Me escucho Sí, te están escuchando Me escucho No me escucho Me escucho Me escucho Ella no tiene mucha cobertura Ahí A ver Mine Olmedo Avísame Yaremi Para poder verte entrar Saludos Desmutea el teléfono Que lo tienes muteado Hola Hola Buenas tardes Hola Buenas tardes Saludos Saludos Bueno Si quiero empezar Diciendo que Para mí Derek es inocente Es inocente Desde el primer día Y Tengo Me salen muchas dudas No referente A tu inocencia Sino Algo que me intriga mucho Es que A estas horas de la noche Que sucedió Pues el suceso Si nadie Escuchó Gritos Si Irina no No gritó O sea ¿Por qué todo ha sido Tan silencioso? Y la niña ¿Por qué no lloró? Ajá Y la niña ¿Por qué no lloró? Exactamente Entonces Para mí Derek es 100% inocente Me intriga mucho El que El que no haya Escuchado Los vecinos Tan Un escándalo Porque no fue Pues no fue un hecho Cualquiera ¿No? Al contrario Creo que Dame tu visión Dame tu visión ¿Qué tú crees Que pasó Con el líquido rojo? Yo creo Que Lo cometió Alguien más Que fue Acostada En la cama Y que Pues pusieron Al niño Bueno Realmente Esa parte Me causa Mucho Mucho dolor Saber Que probablemente Lo que vivió Derek Que ha tenido Que asumir Una responsabilidad Porque creo Que así lo asumió El proteger A su hermana Pero creo Creo que Alguien más Lo hizo Y que fue Por este Mientras Irina Dormía Por eso Es que Es que Derek No tiene Sangre Eso Es lo que Yo opino Es correcto Yo creo Lo mismo Porque Es que Estamos hablando De 5 litros Y algo Así es No estamos hablando De 3 gotas Entonces Que es lo que Yo le estaba Diciendo al muchacho Que entró Al principio No porque Tenía las manos No no Pero no estamos Hablando De una cortadita No 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 Estamos hablando De un ensañamiento En todos los sentidos Así es Y dicen Que lo que había En el colchón Era como una Como un periodo Algo así Estamos hablando De cosas serias No Así es Así es Sobre todo Bueno No Creo que No me No he tenido Tanta La valentía De saber Cómo es Que Fue el acto Con Irina Pero por lo poco Que Que llego a escuchar Porque soy muy Sensible A eso Fue una muerte Bastante Dolorosa Terrible Y para una mujer Acabada de parir Exactamente Entonces Dudo mucho Que haya sido Él Lo siento yo Que no fue Él Creo que fue Alguien más Incluso Me atrevo a Una teoría Que tengo yo Creo que Podría ser Un Un despecho Porque parece Más un crimen Pasional Para mí Puede ser Puede ser También Puede ser Si eso lo han dicho Mucha gente También Puede ser Puede ser Por donde Le hicieron la incisión Bueno Muchas gracias ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? De México Ándale ¿De qué parte? Del estado De México Huehuetoca Chilanga Sí Sí Gracias Cuidado Ok Vámonos con Yaremi María Voy para ti Ahora mismo Déjame Porque Yaremi Ahorita Se cayó Entonces Bueno Tony Nada Yo No Yo no me O sea Al día siguiente Cuando yo veo La noticia Yo entro A una Veo una Entro No veo Una plataforma Hablando De tema Madre Al fin De dos Niños Yo dije Guau Deja ver Cuál fue El error De la mamá Para que un niño Hiciera Algo así Eso mismo No me gustó Sí Porque uno Como madre Aprende Uno dice Bueno Deja ver No voy a hacer ¿Qué? ¿Saben? Y bueno Nada No me gustó De hecho Aún en ese momento Porque fue Al día siguiente Temprano O a los dos días Cuando yo empecé A ver todo Yo Para mí Todavía Y el niño Había sido Porque lo que Lo había visto En el Telemundo Las noticias Bien tarde En la noche Y la forma Yo no voy a mencionar Nombre aquí De nadie En mi opinión No voy a Hay personas Que incluso Siendo conocidas No merecen la pena Ni que se mencione Pero es mi opinión Como cubana Es mi opinión Como madre Eh Eh Veo Como que está pidiendo Como algo Eh Es Una sentencia Muy severa Para un niño De 13 años Y en ese momento Yo no me pude Aguantar Porque yo tengo Niño Y yo sé Ya un hijo mío Pasó por esa edad Y Discúlpame Que te haga la pregunta Y si esa persona Que estoy segura Que va a ver Su Directa Eh Yo creo Que esa persona Tiene hijos No creo Que tenga Ningún niño De 13 años Pero ¿De qué edad Puede ser Algún hijo tuyo Tiene ese dato No Diez años El mayor Tiene 10 Diez años Te lo juro Así que era Una pregunta Que yo le tengo A esa señora Y si lo ve Ella Después de un tiempo Se va Se va a acordar De esto Que le voy a decir Usted Cuando su niño Su niña Tenga 13 años No hay ninguna Diferencia Entre 10 Y 13 Es lo mismo Es un niño Es lo mismo Te lo digo yo Que tengo un niño Próximo a esa edad Y otra que ya pasó Por esa edad Yo veo En los comentarios Eh Eh No Porque esto no Esto no Esto no encaja Esto no Pero estas dudas Todavía yo no había Había visto nada Del padrastro De De la esposa Que llegó Yo no había visto Nada No Eso estuvo fuerte Entonces Yo voy a La llamada Del 911 Fue Mira Yo le juro Que yo he podido Escuchar esa llamada Tres veces Con esta Que si acaso La he podido escuchar Completa Completa Tres veces Con esta Que la quise Volver a escuchar Para yo Eh Todavía Confirmar Aún más Que ese niño No estaba solo Tony Yo soy madre Ese Para que yo Decida Ir a la corte Y llevar A mi hijo Puedes estar Seguro Que como madre Yo tengo Un presentimiento Muy fuerte No es el romanticismo De que nosotros Como madre No aceptamos Que un Que un niño Le haga eso A su mamá No, 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 no Yo he visto Miles de casos Porque nosotros Lo vemos Porque tenemos Familia Y yo he visto El caso De situaciones Familiares Y cuando Cuando pasa Pasó Y uno Lo que saca Es la parte Positiva Para no cometer Ese error Deja ver Mi No sé Cualquier situación Familiar Entonces Por ahí Que uno El niño No tiene Ningún rasgo De psicópata Ni de nada De eso Yo tengo Dos hijos No es que yo No le veo Yo no sé No tiene nada Mira Ese niño Escúchame Mira La gente Discúlpame La gente me dice ¿Por qué tú pones Los videos Eso que yo pongo Al principio ¿No? De diferentes casos Porque es que nosotros Tenemos que tomar Nuestras propias decisiones Y Y Y Sabes Somos seres humanos Y A ver Está bien Está bien Yo lo veo bien Porque yo puedo sacar Mi conclusión Cuando yo comparo Así es Porque Nosotros Como seguidores Discúlpame Si tú Si usted ve por ahí Tony Discúlpame Que le hablé Con confianza Si usted ve por ahí Un nombre Como algo de familia Este fue mi hijo Ayer Porque dice Mi hijo está loco Porque lleva Contenidos de niños Y familia Y entonces Yo no tengo tiempo Para eso Y entonces A lo mejor Sale algún nombre De algo De familia Y eso Pero no tiene nada Que ver Con ningún contenido Que de hecho Sería un proyecto Mío a futuro Por mis experiencias Propias Y he vivido Situaciones Familiares Muy fuertes Entonces Quisiera Quizás A un largo tiempo Poder Hacer algo Para Algo basado En el tema De las madres Y los hijos Y pasa esto Entonces Le decía Tony Yo me avergüenzo Mucho De muchas De muchas Personas Que Que están Haciendo Que están Juzgando Este niño No voy a decir Que pueda hacer Esta injustamente Pero incluso Hasta este niño Habiendo Cometido el hecho Nuestra raza cubana Se tiene que llamar A capítulo Nuestra raza cubana Tiene que ver Pero solamente Nos preocupa Lo que lo está Juzgando Hay mucha Nación Los que más Fuertes Los que más Fuertes Están Llevando La opinión Hacia ese Niño Tony Desgraciadamente Yo lo veo En nuestra raza Bueno El problema Es que No somos Todo Porque mira Está usted Lo veo Veo a quien más También Que 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 lo Que lo Apoya Pero es que No es Ni tampoco Es que Es que Hay muchas Dudas Tony Claro No es Yo en mi vida He visto un caso Yo No porque Uno no acepta Cuando un niño Comete un crimen No sé Si yo he visto Y yo he visto Una situación Así Y punto Y pasó Y siento dolor Por el que lo hizo Y por el niño Que le pasó Pero es que Mira cuando yo Escuché la llamada Del 9-11 Tony Yo te digo Que yo no tuve Que ver a más nada Yo sentí un niño Aterrado Un niño con miedo Un niño intimidado Yo sentí un niño Que tenía a alguien Indicándole Yo sentí un niño Que no le dejaron Dar la dirección Hasta que él No se culpara Primero Porque si El niño Se tenía que saber Mi hijo Tiene casi esa edad Y mi hijo Se sabe la dirección De mi casa Y ese niño Lleva ahí 3 años Yo llevo 2 años Donde yo vivo Es lo que yo digo Que eso es una Que no entendimos Mi hijo Está en clase De honores Mi hijo Un niño De esos Y otra cosa Nosotros Tenemos Mi hijo Yo le pregunté Yo le pregunté Y le dije Papi Mi hijo Lleva aquí 6 años Mi hijo Nació en Cuba Yo le dije Papi Cuando tú Vas a buscar algo En internet Y mi hijo Escribe Y lee perfectamente El español Y el inglés Perfecto Porque como yo No sé inglés No lo domino Yo al principio Cuando llegamos En la escuela Yo lo obligaba A ir al traductor Papi Es muy interesante Déjame hacerte una pregunta Amén que no sea contigo No Que él necesite Que tú lo entiendas a él Él Puede hacer una búsqueda Para él Para él propio En español Nunca Nunca la he hecho No puede No es lo que digo Es lo que digo Es mucho más fácil Es mucho más fácil Nunca Por ahí hubo una profesora Que se refirió a eso Y yo Enseguida Lo até con mi hijo Mi hijo Nunca en la vida Mi hijo Cuando busca algo Y lo escribe perfectamente Los dos idiomas Y los habla perfectamente Los dos Y te puedo mandar En privado Yo puedo entrar ahora A la computadora De mi hijo Y en privado Que no se publique La identidad de mi hijo Yo le busco La búsqueda De los juegos Y las cosas De la computadora Y yo te puedo mandar Una captura de pantalla Que todo lo busca En inglés Cuando yo necesito Algo Que no se manipula La computadora En español Él lo busca En inglés Me lo pone en inglés Y le digo Papi Por favor Tú sabes que mamá Habla inglés Y él pone el traductor automático Y me lo pasa a español Para mí Eso es específico Así Yo le digo Papi Búscame ahí Seguro médico tal En inglés Para, 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 para Papi Pero no me lo hagas en inglés Mi amor Espérate mamá Y él va y me lo traduce Al español En la misma página Ya Y ahora en mitad Dame un chancecito Que tengo el chat Así, mira Bueno Yo apoyo Todo lo que tiene que ver Con Deren Le doy las gracias A todos los cubanos Que, que, que Estamos apoyando Lo de este niño Que se investigue Por favor El carro Que lo busque En el, en el canal oficial Y sale en Telemundo Ese carro Justamente a la hora Que el niño Abre la puerta La troca Una troca Que queda a mano derecha No, no, no No es la troca No, no, no es la troca Abajo Escúchame Cuando el niño Sale a botar la basura Hay un parqueo abajo Justo abajo De la puerta Que es La, la entrada Y la salida De las personas Con, eh Limitaciones físicas Que tienen las rayitas blancas Abajo justamente Busca ese video Que es muy importante Ah, yo lo voy a buscar Cuando el niño Llama Está llamando Al 911 No se ve el carro Cuando él va Supuestamente a botar La basura Y cuando el niño Cuando el niño Llama al 911 Que abre Hay un carro oscuro Pero tienes que mirar Directamente para abajo Del balcón para abajo Sí, que estaba puesto En la parte De, de los impedidos Ahí solamente Se puede parquear Una persona Que está esperando A alguien Porque ahí Te remolcan El carro rapidísimo Y la gente Del edificio Empiezan a chillar Eso es muy importante Yo tengo muchas cosas Pero se me han ido Todas así De momento Bueno Vamos a dejarlo Con mañana Dale Saludito Muchas gracias Cuídate mucho Mami Ok caballero Vamos Vamos con María A ver Me dijeron que estaba La señora El canal de las emociones Que entre Que entre al link Deja de poner el link Nuevamente Ella puede entrar Que ahí Entre aquí al chat Y yo la subo No hay ningún tipo De problema Caballero Me hace falta Que me le des like Al video Dale like Al video Si no lo has hecho Vamos con María Isabel Hola María Gracias por esperar Gracias por esperar No Y felicidades De verdad Que estás haciendo Tremendo trabajo Yo no sigo mucha gente Ni me gusta mucho el TikTok Pero Tengo unas personas claves Y entre ellas Tú eres el número uno Gracias Tienes credibilidad Y eso me gusta Y la gente que entra también Gracias Mira De las teorías Que Bueno Desde que yo escuché Por primera vez La llamada esa A mí me Y eso que no estaba completa A mí me Partió el corazón Porque yo decía Pero es que Se escucha a alguien Y ella le hacía una pregunta Y en ella Le seguía hablando Del tal Frank Y del stepfather En ningún momento Ya le preguntaba nada Y él seguía Que hay tantas cosas ahí E incluso He escuchado Varias teorías Una Que dijo un señor cubano De una llamada Que habían guardado Una ropa Que esa ropa La guardaron En el ático Y la gente decía Que no había ático Si hay un espacio Porque yo vivía Un apartamento Tiene un espacio No es mucho Pero ahí se guarda Cualquier cosita Este Pudo haberse puesto Una ropa Que es lo que aparenta Esa persona Que está Haciendo el acto Una ropa De esos que son Como un mameluco Completo Que Que si le salpica Algo Pues Este Se lo quita Y tiene otra ropa Abajo Este Bueno Decimos en Puerto Rico Un matapuerco De esta gente Una cosa así Porque ayer también Cuando tú pusiste Lo del fiscal Que estaban hablando Eso Del dedo del pie Que la Desgarraron su pierna Eso yo no lo sabía Y eso fue bien impactante Para mí Me pasó lo mismo No podía dormir Porque yo decía Pero es que ¿Quién tiene una fuerza Para hacer una cosa así? Una fuerza y coraje Porque tienes que tener Una rabia O La otra teoría Eso que están hablando De la Cuestión De la Cuestiones de Brujería ¿No? ¿Verdad? Perdón por No quiero ofenderle a nadie ¿Verdad? Pero Esa otra parte De los sacrificios Y cosas Es la otra Expectativa Porque dices Que no Dijeron ayer Que no tenía El líquido rojo En la Caja toráxica ¿No? No, no tenía No tenía Entonces El nene Como tú dijiste No se puede echar El cuerpo A la bañera Para irlo a botar Por ahí No Eso tuvo que ser Cuando estaba pasando La cosa fuerte Que él empezó a hablar Al 9-1-1 Mi pensar ¿Verdad? Pues ahí La otra gente Se estaban yendo O escondiéndose O terminando Claro Empezaron a caerse cosas Y ese niño Estaba aterrorizado Porque si tú te fijas El tono de voz Va cambiando Cuando empieza A llegar Este Ya el que Como si él se hubiera Quedado ya solo Que dio los detalles Que dio la dirección Que él empezó a ver Que venía la policía Él empezó Como a calmarse A pesar que era Algo feo Que él esperaba Pero él le dio Como confianza Ok 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 Y entonces Él se calmaba Entonces A él le dio Como que está más seguridad Ver la policía Que antes que la policía Fuera a llegar Pues entonces Definitivamente Allá había alguien Allá había alguien O sea Y de verdad Mi corazón Me dice que Que ese niño Salga limpio De todo esto Pero que salga bien Que no salga con la duda Para que no No estén juzgándolo En la calle A mí de verdad Me parte el corazón En este caso Cada día está peor Yo cada día Sí De verdad La gente me dice No pero él es culpable Él es culpable Y yo digo Caballero Caballero Lo que hace falta Primeramente Es la claridad De todo Que no hay claridad De nada Lo que hace falta Es claridad Ya después Cuando esté la claridad Entonces ya se sabe Si es culpable O es inocente Porque a ver Si no quiere ser inocente A un culpable ¿No? Pero Hace falta Tú sabes Que nos lo pongan Todos arriba de la mesa Para entonces nosotros Sacar nuestra propia conclusión Sí, sí Y de verdad Que Dios permite Y de verdad La justicia De Estados Unidos ¿Verdad? Como tratamos De creer en ella Sea como cuando tú Ves la serie de SWAT O ve una serie Así que Se resolvió Y sí Esto pasó así 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 Y así Dormimos todos tranquilos Dios quiera Exacto No que vengan después Y digan Lo dejaron suelto Por negligencia De la justicia No, eso no lo queremos Queremos que sea De verdad Que ese niño salga limpio Y de verdad Que Dios Tenga en el corazón También Esa La abuelita Porque esa señora Ay Dios mío A mí me parte el alma Cada vez que la veo Porque yo tengo nietos Un nieto de 13 años Tengo un nieto de 18 Y tengo uno de 8 Y uno de 7 Y yo me pongo en el lugar Dios mío Es lo que a mí me gusta Nieto Esa señora Está tan Tú sabes Tan para él Es barata ¿De qué parte de Puerto Rico eres? De Mayagüey Wow Yo estudié en Bayamón Yo estudié en Bayamón El bache lo mío En Bayamón Sí Estoy cerquita ahí Del colegio de Mayagüey Pero vivo en Cape Coral Y aquí estamos Wow Y eso que no están en Orlando Porque Orlando Está lleno de Boricua Orlando está lleno de Boricua Sí No, no Allá se mudó mi hijo Y tengo una hija en Tampa Pero yo vivo aquí Aquí entra el huracán Saludita entonces María Gracias Y de verdad felicidades Y estamos 100% contigo Dale Claro que sí Ok Nos vamos con Chuaquán Buenas noches Saludos Saludos Qué bueno que me permitiste Entenar Mira Para mí Eres 100% inocente ¿Me entiendes? Este niño Ha sido lacerado Ha sido maltratado Bueno Y ya está de más decir eso Porque sabemos que el sistema Ha acabado con este niño ¿Me entiendes? Pero eres completamente inocente Esto se va a demostrar Hay muchos youtubers como tú O muchas personas también Que están manejando esto Mucho Mucho mejor Porque tienen más cercanía Con el abogado Se le están mostrando pruebas Todo esto que tú hablas Yo lo transmito cada día A Dominus Marno Todos tus chats Todos los de Los de otros youtubers Yo lo transmito ¿Me entiendes? Lo pongo en una página Que ellos tienen Y todo eso va directamente Para que todos lo sepan Todo eso va directamente Para el abogado Vice ¿Me entiendes? Sí, sí, sí Claro Ellos nos han informado A todos Los que entramos a ese canal Que Dere va a salir inocente Inocente ¿Me entiendes? Ese niño va a salir limpio De entrada Se le va a hacer una serie De Netflix Que todos los derechos Van a hacer para su abuela ¿Ya me entendiste? O sea que 100% Dere es inocente ¿Qué pasa? Tenemos que tener Calma Estamos desesperados Como que somos padres Porque somos madres Porque no podemos Hacer más nada Que hablar ¿Me entiendes? Que desarrollarnos Por medio de las redes sociales ¿Me entiendes? Pero Dere es inocente Y todos Vamos a ver este triunfo Todos estamos agradecidísimos De tu labor De todas las cosas lindas Que tú estás haciendo Que estás Cada día exponiéndote A perder tu canal Y tú sabes A recibir opiniones Y te damos las gracias En el nombre de todas las madres De todos los padres De todas las personas A nivel mundial ¿Me entiendes? Que tú Con tu esfuerzo Estás ayudando Pero Hay que tener Un poquito de calma Dere es inocente Sabemos que los asesinos Son tres personas Sabemos que hay una mujer En esto Lo sabemos ¿Me entiendes? Sabemos que hay hasta Una mujer en esto Confirmados Y van al canal de dominos Manu Van a darse cuenta ¿Me entiendes? Que él sacó Todos estos audios Que eso lo tiene fiscal Lo tiene la defensa Y que todo esto Está en las manos De la defensa Lo que pasa Que es un proceso ¿Me entiendes? Que hay que esperar ¿Me entiendes? Para que Báez pueda llegar A donde quiera llegar Y él lo va a sacar Limpio Pero limpio 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 Qué bueno Qué bueno Eso me gusta mucho La verdad Mira Hay muchos criterios Y yo digo Que al final La gente lo que da Son sus opiniones ¿No? Amén Que ahora Están saliendo Bastantes cosas Pero te voy a decir Una cosa Cada vez que sale algo Me pierdo más Exacto Porque Mira Acuérdate que estamos Hablando De sicarios Estamos hablando De sicarios De asesinos Estamos hablando De gente Que manipularon Las cámaras De técnicos En computadoras Estamos hablando De gente Que han logrado Hacer todo esto Para confundir A muchas personas Que están confundidas Estamos hablando De personas Que saben De tecnología Eso no te puede Quedar claro Y no creo Tampoco Que Irina La hayan La hayan Asesinado En la cama Irina En un lugar Donde toda esa sangre Que todo el mundo Le preocupa Se haya ido Pero es que Pero Pero es que Tuvieron Y tampoco Creo Y tampoco Creo Perdón Que esto haya sido A las diez y pico De la noche En el señor Camionero No podemos creer Nada de lo que Él dice Esto después De las ocho y media Que Dere subió Desde las ocho A las once Ahí pasaron Los hechos Ya ¿Me entiendes? Eso va Eso es así Eso va a ser Bueno Se va a demostrar ¿Me entiendes? Mira Yo voy a decir Lo que él quiera Yo hablé con ella A las diez de la noche Hablé a las diez y media Eso es lo que él quiere Que uno sepa Claro Yo creo que Tuvieron que entrar ahí La gente de los detectives Y eso Tienen que haber entrado Con la luz esa Y el niño Ya habló con su abuela El niño ya habló Con la abogada El niño ya dijo Toda la Tú no ves El nivel De grado De amor Que tiene la abogada Por el niño Tú no estás mirando Como le está diciendo Tranquilo Tú no estás mirando Ya le habló todo Lo que esto es un proceso Caballero Esto es un proceso ¿Me entiendes? Donde Donde va Quiere agarrar Porque lo vamos a ver Va a agarrar A estas personas Claro Y el FBI está en esto Ya metido de allí Nadie se imagina Lo que vamos a tener Paciencia Vamos a tener paciencia Porque esto va a llegar Esto si ellos pensaron Que se iban a burlar De la justicia Pues no Esto no va a ser así ¿Me entiendes? Sí, sí Está fuerte Y van a maltratar A nuestros niños A nuestros nietos No los van a maltratar ¿Me entiendes? Esto no los van a maltratar Sí, esto está fuerte ¿Está bien, mamá? Muchas gracias ¿Dónde vives? Yo vivo en Cape Coral Yo vivo en Cape Coral Sí, yo vivo en Cape Coral Y estoy también 24 horas Yo si duermo Tres horas en la noche O en la mañana Es mucho Me encanta mucho Cape Coral ¿Me entiendes? Me encanta Cape Coral Y voy a estar también El 17 Voy a también a bajar Voy a bajar a Miami Así que te espero Verte también allá Y yo pienso Yo pienso bajar Porque yo estoy aquí en Houston Baja porque baja Porque nos hace falta Nos hace falta Nos hace falta Que nos vean Que nos vean ¿Me entiendes? Claro que sí El apoyo El apoyo Que baje todo el mundo Que pueda Total Que todo el mundo Que pueda Se manifieste ¿Me entiendes? Se manifieste Porque esto hoy Es hoy Es a una persona Que no conocemos Mañana puede ser A nuestros hijos A nuestros nietos O a un amigo O a alguien ¿Me entiendes? Y hay que parar esto Hay que parar esto Porque no se puede ¿Me entiendes? Hay que parar esto Ok Muchas gracias Que tengas buenas noches Igualmente para ti Cuídate mucho Ok caballero Nada Todos los que quieran entrar Aquí tengo A ver Uno o dos Acá en el chat Ok Todos los que quieran entrar Sin problema Ningún tipo Pónganse en fila Y yo los voy pasando Uno a uno Lo que sí me hace falta Lo que sí me hace falta Aquí tenemos otra persona Lo que sí me hace falta Caballero Es que sean concisos Es decir Por favor No me adornen tanto Sean concisos Vamos con Con Yanni Vamos con Yanni Hola Hola Tony Segunda vez ¿Cómo estás? Saludito Saludito ¿Cómo andamos? Ahí Tony Yo también soy de Houston Bueno soy cubana Pero vivo en Houston ¿De qué parte? Estoy aquí en Yanni Esto está en la salida A 242 Eso está cerquita El aeropuerto Yo soy de Andino Yanni Yo vivo para acá Tengo un sprint Oh ya En sprint Sí estoy como a 25 minutos De sprint Más o menos Más o menos Dime cuéntame Te confundí con alguien Te confundí con alguien Por eso te dije Segunda vez Ah bueno 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 Todos nos parecemos Todos tenemos un doble Bueno Tony Mira Yo primeramente Yo no soy influencer Yo soy una espectadora más Yo desde que tú estás En el caso de Derek Yo te di seguir Me gusta tu contenido No solamente con Derek Con todo en general Eres conciso Directo Y eso me gusta Ok Yo vengo rápido A decirte Porque estoy trabajando Que sinceramente Los otros días Cuando tú estabas haciendo El video Donde Que te Tuviste que Que borrar Ok Que tú estás hablando De todo lo que ha pasado Yo te digo Yo me quedo fría Solamente con esto Que te voy a decir Con Tita Yo me quedo fría Con todas las que están A favor de Frank Yo me quedo fría Porque ninguna De esas personas Conocen a Frank Ninguna Yo más bien Ves Que somos mujeres Un poquito Como que arborotadas Que nos dejamos llevar Por esos ojos lindos Por esa muelita Que yo escucho No Porque no te preocupes Tú no tienes que dar Ningún testimonio Tú no tienes que decir nada Yo veo eso Tan Tan estúpido Tan Tan muelero Como decimos Nosotros los cubanos Veo como que están Siendo tan ridículas Ridículas La palabra Para mí Todas son unas ridículas Que están dando Están queriendo Cogerla A favor De todo este problema De una familia Porque es una familia Que está sufriendo Y verdaderamente Y verdaderamente Están cogiendo El problema De ese niño De esa abuela De esa familia Para Para coger View Para que la gente Le escriba negativos Para que tengan comentarios Porque saben Que le van a decir Comentarios negativos Sí Pero es que Yo veo Positiva Es promoción Igual Claro Claro Yo verdaderamente Al principio Me pasó lo mismo Que a ti quizás Yo pensé Que él era culpable Porque bueno Salió la noticia Boom Y eso fue Como una explosión Y la llamada de Frank Exactamente Entonces pues Todos pensamos Como mi esposo Mi mamá Todos pensábamos Que era Culpable Pero ahora Las personas Tienen que ponerse A detallar Creo yo Todas las pruebas Que han ido saliendo Las evidencias Lo mismo Que tú dijiste De la cámara Caballero Yo tengo ring En mi casa A la parte de Adelante A la parte De atrás La ring Es fija La ring No hace movimiento Entonces las personas Nos tenemos que poner A detallar Todo eso Y también Como dice la señora Anterior Que estaba en el live Hay que tener calma Porque La defensa Se está listando Esto no es algo Que nosotros Vamos a La defensa Se está listando Para meter un golpe fuerte Para irse con toda Para irse con toda Pero verdaderamente Yo estoy De acuerdo contigo Yo veo Que el caso Está un poco Enredado Es como un estira Que encoge Pero yo creo En la inocencia Del niño Porque Son 46 Entonces Uno mismo Que es adulto Le cuesta En otras cosas Como para Hacer un pavo Como para hacer Un pujerco Para preparar Un pedazo de carne Para una cena Le cuesta Imagínate Tú Un niño Yo no creo En eso Yo no creo En eso Yo tengo un hijo De 13 años Que cumplió 14 hace poquito Y yo No creo En eso No lo creo O es un niño O piensa como adulto Exactamente Piensa como adulto O como niño Que mi hijo Mi hijo Es muy maduro Verdaderamente Es muy maduro Pero la mente Siempre es de niño Es un niño Siempre Tiene 14 años Y siempre ha sido niño Todavía no lo veo Que Que él Me dice Mami Otra cosa Que yo diga Wow Ya se me está convirtiendo En adulto No sigue siendo Eso es lo principal Porque mucha gente Dice que Ese edad No es un niño Que ya no es niño Yo digo No Están equivocados Exactamente Muchas gracias El mío cumplió 14 años Y todavía juega Con sus hermanos De 3 y 4 años Es un niño Es un niño Es un niño Es un niño Ok Muchas gracias Bendiciones Tony De verdad que sí Estás haciendo un trabajo Espectacular No te digo Ya no solamente Con esto Sino con las demás cosas Con la diosa Con tu mundo No Es otro mundo Me gusta Me gusta tu contenido Yo no he tratado De mezclar los contenidos Mira que Una cosa la hago De un lado Y otra cosa la hago De el otro Así es Es fantástico De verdad que sí Gracias por todo Saludos Cuídate mucho Ok Ok vamos con María María Vamos allá Saludito María Gracias por Esperarla Hola que Dios Te acompaña Y te bendiga Por todo lo que Igualmente Igualmente Yo Primeramente Yo voy Por Dere Al 100% Yo sé que Ese niño es inocente Y mi punto de vista Es eso Yo voy a Dere Yo sé que Dere Es inocente Porque hay muchas cosas Que no concuerdan Tengo hijos Pero tengo nietos De las edades Tengo cuatro nietos De esas edades Y son todavía Unos niños ¿Se comportan Como niño O como adulto? Sinceramente Ignorante Y el niño Todavía no tienen Esa malicia No tienen esa malicia Eso depende De como uno crie También Pero es que A él lo criaron Tú sabes Inocente Inocente Sin malicia Exactamente Y Este Te felicito Por tu contenido Me encanta Como tú eres Te sigo Desde que te descubrí Muchas gracias ¿De qué parte De Puerto Rico eres? Yo soy mezclada Cubana con puertorriqueño Oh ok Ok ¿En qué parte estás? Soy de Puerto Rico Nací en Puerto Rico Pero vivo en Búfalo Y yo la hacen Como 40 años Wow Es frío ¿Cómo está para allá arriba? Uy bendito No te lo quiero Este Mi punto Y mi opinión Que quisiera Que a ver si Lo podrían averiguar Y tú lo podrías poner Todo en tu En tu canal Que la mujer Que trajo Fran El pasaporte Te dice Si ya ella estaba aquí O no estaba aquí Hay que averiguar eso Porque Yo tengo Como es algo Que detrás Que detrás De mi corazón Dice Que ya Tengo que ver Todo con eso También Y tanto Como Fran Es que lo han cogido Todo tan frío Que es lo que me llama La atención Está fuerte ¿No? Demasiado Y ese niño Bendito Me da pena Yo sinceramente Yo no soy nada De él Pero Yo lloro Por ese niño Sí, sí Está fuerte Está fuerte No, Irina Y lo que le pasó A esa mujer Se hace justicia Por tanto Por los tres Porque hasta la bebé Hasta la bebé La opinión es que Deberían de ponerle Ese niño Con la abuela Hablar Hablar Creo lo mismo Creo lo mismo Y la única manera Que Debería meterse Servicios sociales En esa situación Porque El Environment En Environment Donde está esa niña No, no 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 Ya Y la razón Por la que Debería También está callado Es porque La hermanita No está a salvo Si esa niña La sacan de ahí Debería Canta más De lo que tiene que cantar Así mismo Así mismo Felicito Y gracias Por la oportunidad Muchas gracias Gracias por entrarme Gracias Bendiciones Vamos con Silvino Concesión Salud Buenas tardes Campeón Buenas tardes Salud Muchísimas gracias Por todo lo que estás haciendo Ahí estamos todos atentos a ti Claro que sí Para que fuera rápido Anoté algunas cositas aquí Que creo que son importantes Y bueno No toma mucho tiempo Yo estaba viendo Tu video de ayer Y realmente pienso Que si el detective Dice que solo habían dos fotos En la cámara de la bebé ¿De dónde está sacando Fran Ramo Toda la información Que él está hablando Que él vio Que forcejeó Incluso el detective Dice que ella cayó Al lado de la cuna Y él dice que cayó Al otro lado de la cama Todo eso está bien raro Ahí O entonces Fran Ramo Lo estaba viendo en vivo Queda como una incógnita ¿No? Muchas incongruencias Claro Entonces lo segundo Es que la cámara De la puerta Me imagino que sea Por un sensor de movimiento Pues ellos tienen que revisar A esa cámara O el teléfono de Ramo Las notificaciones Para que se sepa Si alguien entró antes Al apartamento Porque creo que hay un comentario También de una vecina Que vio entrar dos personas Sobre las nueve de la noche Eso tiene que estar registrado En esa cámara O quién pasó por ahí ¿Ves? Entonces otra cosa Que yo vi Que ellos Pueden descartar Muchas cosas En el caso Aunque no tengan la evidencia Pueden descartar Muchas cosas Después que ellos Tuvieron la información De la autopsia De Irina Que también lo estabas hablando En otro video Ellos en vez de presentarla En el juicio Delante de Derek Todo lo que Lo que pasó con ella Ellos debieron haber Entrevistado a Derek Y haber Puntualizado con Derek Qué fue lo que él hizo En ese momento Y ahí se podía descartar También muchas cosas Si él lo hizo O no lo hizo Es correcto Pienso yo Una vez que tuvieron La autopsia La información de la autopsia Ellos tenían que haberse Sentado de nuevo con él Para analizar Su testimonio ¿Ves? Pues yo Yo veo muchas cosas raras La fiscalía Y el detective Están operando Muchas cosas raras Ahí Apoya un poco más La inocencia de Derek Por esa parte Y lo otro es Que Se ha dejado de lado Completamente a Fran Ramos Lo primero que hay Es que descartar Dónde estaba Fran Ramos Y chequeando Las cámaras De las pesas O el GPS del camión Se puede saber Dónde estaba Fran Ramos Y a qué hora estaba Fran Ramos Claro Esos puntos Los tengo ahí Como en incógnita Pero es que hay una Es que hay una Disyuntiva ahí Porque es que Supuestamente Hay una foto Digo supuestamente Porque no estoy muy seguro Que hay una foto De cuando estaban sacando El cuerpo de Irina De dentro del apartamento Fran estaba ahí Es correcto Es correcto Lo que pasa Que estamos trabajando Todo con fotos Y a mí me encanta Este país Porque este país Trabaja a base De cámaras de video Esa foto Pudo haber sido Trabajada O pudo haber sido Otra persona O sea No se distingue bien Si era o no era Fran El caso es que Tú tienes un GPS En el camión Incluso la mayoría De estos camiones Tienen cámaras Que registran El horario también No GPS no Lo que tiene son El electronic love book Es un libro electrónico Vale Que hay que ver Y ese camión Aplica para el libro electrónico Porque mucha gente De Miami Te digo porque Ese es mi negocio Mucha gente En Miami Por los años Los camiones No aplican Para el libro electrónico Entonces Andan sin libro Entonces Claro Ese libro puede ser Manipulable Está claro Pero las cámaras De las pesas En toda la autopista No Él no las puede Manipular Tiene que Tiene que El detective Investigar A qué hora Pasó el camión Por ahí Porque él Supuestamente Después que se enteró Tenía que haber Bajado bien rápido Por ahí para abajo No estamos hablando Estamos hablando Que son 380 y pico De millas A la hora Que él apareció En la primera toma Que él apareció A la hora Que fuera Tiene que haber Un recorrido De donde él estaba En la milla De Georgia Hasta donde él fue En Hayalía 25 arriba 95 abajo Así está Entonces nada Muchas gracias Por lo que estás haciendo Gracias a ti hermano Tienes bastante contenido Gracias hermanito Gracias Bueno caballero Tenemos bastante gente Aquí en Hecha Ahora vamos Con Avigain Recordemos que Todo esto Caballero Es Ok Ok Ya estamos aquí De nuevo Recordemos que Todo esto Es alegadamente ¿Qué me están llamando? Ok Recordemos que Todo esto Es alegadamente Ok No tenemos prueba De nada Solamente estamos Debatiendo Seguimos Vamos con Avigain Hola Avigain Saludos Saludos La boricua Pero ahora sí Que tengo señal No No te confundí Con la otra muchacha No Ahora Ahora tengo señal Pero mira Tengo pregunta Y También quiero decir Porque Como tú Yo saqué esto De ti Siendo Neutral Yo te dije Mi nene Tiene 12 años En realidad Yo he tenido Dos ocasiones Donde El nene Porque yo tengo Igual como el nene mío Tiene ADHD Yo también lo tengo Y Lo que siempre me pasaba a mí Es que si yo estoy O peleando O lo que sea Y tú me aguantas Que yo no me puedo mover Yo me río Si En un momento Yo tuve Un ¿Me río? Yo me río Y si estoy peleando Si estoy peleando Con alguien Y me tienen agarrado Que no puedo moverme Me da una risa Porque es que estoy En fauna Pero me da risa Si So el nene Me hizo algo Y él Como que me estaba Gritando Y yo Pero él me estaba Aguantando las manos Y yo me empecé A reír Y el nene En ese momento Él me dijo Él me dijo después Que he blacked out Porque él me trató De pegar Y esto Esto fue como hace Cuatro Cuatro años Hace Tres o cuatro semanas El nene Me hizo lo mismo Donde yo estaba En la cara de él Lo estaba regañando Y yo le dije Yo soy tu Mike Yo te meto en la boca Si te tengo que meter Y él esperó Que yo me levanté Que caminara Y él me dijo Oh you don't You don't gotta spit In my face Pues yo cogí la escoba Mano Y yo dije Que tú me dijiste Y como haber sido Ajá Y como yo fui A regañarlo Y a pegarle Porque yo sí soy De una nalga El nene Me pateó Él me pateó En ese momento Y la próxima Mañana Él me dijo Mami I blacked out No pensé Yo nunca Te quiero pegar So neutralmente Derek Pudo tener Un momento Que la mamá Lo regañó Y él Pero es que No es así Él no es así Si te das cuenta Pero si tú conoces Mi hijo Mi hijo no es así Mi hijo es Si señor No señor Te aguanta la puerta Si mi Mira Mi hijo vio Una señora Una señora Pero vieja Yo no le vi la cara Yo no supe Y el nene Y el nene Me vino Y me dijo Mami Hay una señora Que tan bella Yo pensaba Que era una chamaquita Y cuando yo vengo A ver Una señora De 90 años Y el niño Mami Es que los ojos De ella Mami Ella es bien Mi hijo es bien Tiene manners Él es un gentleman Él no es así Pero mi punto es Que si en un momento Un niño Que le está cambiando Las hormonas Y todo Él puede tener Un momento Donde él Él se cierra Pero el problema Es que Él se durmió Y cuando tú Te encierra Tú haces Tú comete eso Ahí Eso no hace sentido Que él Porque Y como se llama La prima De Frank Y Maray Ella Al principio Cuando salió Todo esto Ella dijo Que el nene Fue para el cuarto De la mamá Y le dijo Que si le puede Hacer un sándwich Y que la mamá Le dijo Ahora no puedo Estoy ya Mandando Sí, sí Es verdad Y suplicamente Ella dice Que el nene Fue para la cocina A coger Aquello Y hacerlo So No No hace sentido Porque El nene Se acuestó A dormir Y dice Yo me levanté So Si el nene Tuvo rabia Tú Te duermes con las rabias Pero tú no te levantas Con las rabias Claro Con un niño Con un niño Y te digo El nene Mío está teniendo Hormonas Se le está cambiando El cuerpo La voz No Él Con todo Lo que Él Pasa Con el ADHD ADHD Y cuando se Empora Él no se puede Acuestar a dormir Él se puede Acuestar a dormir En favor Pero déjame Hacerte una pregunta Pero eso Es una cosa Que te sale De ahora Para ahora El ADHD Tú tienes Que tenerlo Y te va manifestando Tú sabes Algunas cosas Y te vas viendo Comportamientos agresivos Y demás Y demás Pero también En realidad Hay padres Que no Que se ciegan Que no quieren No quieren reconocer Que su niño Tiene que tener algo Y No Mira Eso Es una ayuda Tú sabes Eso puede salir Ay que A los 15 16 años Ay mi hijo Siempre tuvo Oh Ahora Otra pregunta Ahora Ok Vamos Vamos a poner Que lo hizo Vamos a hacer lo que lo hizo La ira le dio Ese día Porque la mamá Mira Vamos a hacer un escenario La mamá Le dijo lo del sándwich No sé qué más Y lo hizo Ok ¿Cómo lo hizo? Esa es la cosa Que no No hace sentido Porque cuando tuve La investigación Cuando el detector Le está preguntando ¿Dónde? Aunque Ellos De inmute No se oye El nene Lo único Que hace Es así Él nunca dijo En el pecho En la cara En la espalda Él nunca dijo La pierna Cumple Y el muslo Es algo Personal Es algo Íntimo Eso tuvo que ser La esposa Porque no Eso es íntimo Y de la manera Que lo hizo Fue A hate crime Pues No es que Mami Me empujonaste Tú viniste a darme Y el cuchillo No existe Pero ahora Tengo preguntas Porque yo Oído esto Oído esto Y yo no entiendo Por qué Que siguen diciendo Que hay Que había Que se Que se Escuchó Como que una escalera Se cayó ¿De dónde? ¿Ese apartamento Tiene dos pisos? ¿O qué? Yo creo que están Hablando de la escalera Del ático El ático Tú le bajas Una escalera Yo creo que están Hablando de esa escalera Ok Eso hace sentido Porque yo lo tengo Si él Si eso se cae Sí Y él no sabe Ahora sí Entonces Supuestamente Dí que Valles Encontró Hoja No entiendo Eso tampoco ¿Qué cosa? Hoja Hoja Con Con el líquido ¿Hojas? Sí Con hojas Leaves No Yo no he oído eso Pero hojas ¿Dónde? Por El stairs Por la escalera Yo Mira Yo creo Que tienen que haber Verificado El ático Vaya Eso creo yo Que los detectives Hayan tenido que haber Verificado el ático Creo yo Y si no La persona Que lo hizo Las personas Tuvieron que estar ahí El tiempo entero Ya Porque Como Si Si ese apartamento Se cerró So Tuvieron que tener la llave La persona Tuvo que estar ahí Por eso fue que Derek Dijo lo que él dijo Porque lo estaban escuchando El tiempo entero Exacto A mí lo que me preocupa Es La llamada esa De Frank Frank Pero Frank Describió eso Como si él lo hubiera Estado mirando Y la cosa es que El nene Mandó Tres fotos Pero dos De la mamá Y Frank Por casualidad Tuvo dos fotos Para mandarle Al abogado Que él nunca conoció No tuvo Número de él Porque él dice Que él nunca conoció El abogado Que el abogado Nunca lo visto a él No lo conocía ¿Cómo tú Tenías el número Del abogado? Es un alegato Que tiene la defensa Tú no viste Que ella se lo dijo Y le dijo Pero si el teléfono Era tuyo privado ¿Cómo él va a tener El teléfono tuyo? Creo que es un alegato Eso es Pero me enfogó Cuando yo estoy Porque para mí Como que el juez No No sé No lo sé Leer Un día está Él más calmado El otro Él como que Quiere acabar Y botarle al nene Y esto es un caso Bien delicado Muchos detalles Que Tiene Los otros 50 Se pueden Pueden esperar Ok Muchísimas gracias Gracias De nada Cuídense Que tenga buenas noches Que tenga buenas noches Igual Saludito Ok Vamos con Meli Meli Aquí está Meli Meli por la cámara Ok Hola Saludos Hola ¿Cómo estás? Bien Yo tengo Yo estaba pensando Que Gracias por Dámela El tiempo Pero estaba pensando Que esa foto Que él supuestamente Envió En realidad A mí me da la impresión Que después que la fabricaron Se la vieron a él Y él envió Al supuesto amiguito De Del juego Que él tiene Y por eso Que a la hora Que él habla Con la operadora Él le pregunta ¿Eso es malo? Porque él no sabe Lo que está mandando Es lo que digo yo Eso mismo Dijo ahorita Ajá Eso es lo que yo Estoy opinando Otra cosa Él está haciendo las cosas Pero no sabe Si está bien O está mal Exacto Exacto Otra cosa Es si Con el padrastro Que unos dicen Que él estuvo En Georgia Y otros dicen Que él estuvo Cerca de Hialeah Eso es fácil Con las redes Con las towers Telefónicas Ellos le pueden Encontrar De dónde Se hizo la llamada Eso no es difícil De que Podemos decir Es muy fácil Chequear eso Yo he visto Muchos De Programas De Crimen Reales Y es Y es Para mí A mi parecer Eso es muy fácil De conseguir De conseguir Esa información Ajá Yo también creo lo mismo Sí Y tengo También tengo La duda Que no me parece Que el crimen Sucedió En ese lugar Porque ¿Cómo es que Nadie escuchó Los gritos? A menos que Hayan Adormecido A la persona A Irina La han adormecido Igual han adormecido A Derek Y es por eso Que ellos No sintieron Y a la niña De paso también Exacto Exacto Porque Y la sangre Dónde está Mira Y otra cosa Yo para El pavo De navidad Que uno Lo tiene De cortar Yo para Poder Partir Ese pavo Tengo que Usar Una cuchilla Eléctrica ¿No? Y yo Y ahora Yo estaba Pensando Pero Y me costaba Y me Tuvieron Y después De cortar Tres Cuatro Piezas Le pedí a Mi hermana Que lo haga O sea Como la fuerza De un niño Y yo creo Que soy mucho Más grande Que ese niño Que Derek Y peso mucho más O sea Es imposible Tienes la fuerza Del adulto Es imposible Y por más Mi niño Acaba de cumplir Dieciocho años Y él juega Fútbol Es un muchacho Alto Grande Y él Jugando con nosotros O cuando él Está jugando Con mi hijo menor Y yo lo he querido Sacar Yo le gano En fuerza O sea Es imposible Que ese niño Haya cometido Ese crimen Simplemente eso Claro que sí Muchísimas gracias Por tu opinión De verdad Muy 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 acertada Porque Como yo siempre digo Es necesario Que hablen personas Las cuales tengan Hijo Sobre esa edad ¿Ve? Y nos cuenten Como reaccionan La fuerza que tienen Y demás Y demás Porque yo te voy a decir algo Yo Lo que sí Nunca me tragué Es que Derek Como problemas Con tu madre Es decir Primeramente la gente Decía que era Problemas de celos Con la hermana Yo digo Se lo hubiera hecho A la hermana Después Ahora me dicen Que el problema Con la madre No Otra cosa Es que el niño Contestó muy suavecito A la mamá Porque tú me dices Ok Mi hijo Que tuve los peores A los dos peores años De su adolescencia Fueron 14 y 15 Y mi hijo Nunca fue tan suavecito Como lo hace Derek Ni siquiera Cuando tuvo 13 años Porque mi hijo Es bien Son obedientes Pero Los 14 y 15 Fueron muy difícil Para nosotros Con él Y Nunca nos contestó Tan suavecito Como lo hice Derek Y Para que haya sido Un enojo De un sándwich Es imposible Es imposible Si hubiera sido Un enojo De eso Quizás le hubiera Tirado Un puñete Quizás Una sola Puñalada Pero 46 Eso Me parece Que es Como Un crimen Apasional O De mucho odio Hacia la persona Y tampoco creo Que lo haya hecho Una sola persona Es imposible Yo creo lo mismo Yo creo lo mismo Lo que como siempre digo Cada día que sale Algo nuevo Más me pierdo En esta historia Exacto De verdad Que esto tiene De todo Esto tiene De todo De todo Por todos lados Que tú lo busques Para sacar Millones de conclusiones Muchísimas gracias Gracias En qué parte vives En Virginia Oh wow Virginia Mucho frío Para allá o qué No, no Está bueno Está caliente ahora Ah, ok Oh, ok Bueno Muchas gracias Y que tengas buenas noches De igual manera Ok Vamos a entrar A Younaisi Salud Younaisi Hola ¿Cómo estás? Bien, bien 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 Bueno Tengo todos estos trapos arriba Porque estoy en el norte de España Y hay un frío terrible Soy cubana De la provincia de Matanza Pero bueno Llevo un año aquí En Euskadi El País Vasco Lo primero que quiero decir Es que para mí El niño es totalmente inocente Hoy estuve en TikTok Mirando algunas cosas Es increíble Como tantos cubanos Son los que más Están censurando a este niño Yo tengo una pregunta ¿El niño es zurdo O derecho? Creo que es derecho Porque Creo que es derecho Pero Hace algo con la izquierda Con la zurda Sí El teléfono Cuando él sale a la cámara Lo tiene en la mano izquierda El otro día Tú hiciste tu programa Y estábamos mi esposo Y yo aquí Y estábamos debatiendo Eso De que Las fotos Que él envía Supuestamente al amigo Las tiene con la mano derecha No Cuando tú tomas El teléfono La mano que tiene Embarrada de sangre Es la izquierda Ya Porque Cuando llegues a tu casa Si quieres Haz esa prueba O sea Tírate una foto Agarra el teléfono Con la mano derecha Para que veas Que lo que te sale En la foto Es la mano derecha Ok O sea El niño Se estaba tirando la foto Con la En vez de con la mano izquierda Con la mano derecha Esa prueba la hicimos aquí La puedes comprobar En fin Si el niño Si el niño está Encima de la mamá Con la mano derecha La mano derecha No tiene Ni una gota De líquido rojo No entiendo Esta parte La otra parte Que no entiendo Irina Según Frank Estaba Recién operada Demorroide Con una cesárea Con ligadura Yo soy cesárea Por tres veces Y la última Con ligadura No tiene fuerza Ni para hablar Una niña Con catorce días De nacida Vamos a estar Claro de algo Si él vio Todo eso En la cámara Donde Irina Se baja De la cama Camina Por toda la habitación Llega hasta la parte Donde él Supuestamente Dormía Ahí ¿Dónde está Esa grabación? Tiene que estar Grabada en la tarjeta De memoria De la cámara De la cuna De la niña Es lo que digo yo ¿Por dónde lo vio? Digo yo ¿Dónde está? Esa grabación O sea Lo único que Frank Le entrega A este detective Es una foto fija De la cámara Donde se ve Supuestamente a Derek Matando a su madre No entiendo eso Irina tiene un cuerpazo Yo peso 70 kilogramos No tengo las nalgas Que tiene Irina Que tenía Irina En el cuerpo Descanse Y mi hijo Tiene 13 años Es más pequeño Mi hijo no puede conmigo Claro que no Eso es Eso es Eso es Eso es lo que yo No entiendo Lo que yo no entiendo En toda esta historia Para la gente Que me dicen Porque esta es la respuesta Para todos ellos Que me dicen Lo hizo Ok Lo hizo ¿Cómo lo hizo? ¿Ya? Ya y se acabaron Todos los actos No se entiende Estuve mirando Tengo un video Para mandarte Que no sé Cómo te lo podré mandar Este video Es de la señora Que está en TikTok Chisme mole y pozole Tengo un video Donde la esposa de Fran Está cantando Una canción No sé si ya lo habrás visto Yo la puse Yo la puse Hace como dos videos Vale Ese video Donde hay una Que le dice Esto es para ti Irina Irina Eso es una Para mí Una gran falta De respeto Porque hay una persona Que está fallecida Después ya salió diciendo Que era en honor a ella Como que Tú sabes Pero Tampoco Está haciendo ilusión Una persona fallecida Está mal también En fin Para mí La totalidad De la inocencia Es para Derek Y Si en algún momento Lo hizo Algo muy fuerte Lo llevó a hacerlo Es correcto Yo estoy Yo estoy en la misma Yo estoy por ese mismo canal Para mí Tienen que llevar A su iren Que bueno Ya escuché Que lo tienen Como Como testigo Que tiene que ir A testificar allí Vamos a ver Que se saca De todo esto Muy de acuerdo Contigo también Que la primera milla De Georgia Está lejísimo De Jalía No hay como En fin Estoy muy de acuerdo Con todo lo que estás diciendo Para mí El niño es inocente No tiene como hacerlo Además Es un niño Que se ve mimado Tú sabes Cómo somos Las madres cubanas En un país extranjero Mi niño tiene 13 años Vive aquí Y yo no lo dejo salir A ninguna parte Yo no lo dejo Ni ir a botar la basura Así mismo Porque tengo miedo Que me le pase algo Así mismo Entonces Este niño Por un enfado Por un sandwich No creo Tú sabes cuántas veces Yo le he dicho A mi niño de 13 años Que tiene un carácter Fuertísimo Que no Y cuidadito Que me revire Nada más que lo soy Cuidadito Ahora es un niño O piensa como niño O como adulto No, el niño mío Es súper maduro Y me rebate muchas cosas También le gustan Los juegos Y demás Yo le reviso su table Yo hoy mismo Le estuve mirando el table A ver con qué persona Él casi siempre Los amiguitos son de Cuba Porque fueron los que dejó Hace un año Nada más que estoy aquí Y él extraña La vida de Cuba Bien Pero Cuando se me enfrenta Es como por ejemplo Ay ma Estás tranquila A mí no me va a pasar nada Cosas así Pero Pero de ahí A pensar como un hombre Por supuesto que no De hecho Está en esa bobería De los beneficios De que quiere ser fuerte De 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 Está bien Muchísimas gracias No creo Muchas gracias Que el niño lo haya hecho Muchísimas gracias a ti Y mira Bendiciones por todo lo que estás haciendo Para ti Para tu familia Claro que sí Y muchas gracias por haberme subido Claro que sí Gracias a ti Gracias a ti Cuídate mucho Ok Vamos con Alejandra Vamos con Alejandra Hola Alejandra Mi primer Hola 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 ¿Qué tal? Buenas tardes No puedes poner cámara Sí claro No No estaba lista ¿Verdad? Pero Sí Está perfecta Está perfecta Realmente Quisiera Primero que nada Felicitarte ¿Verdad? Por tu Programa Gracias Este Para no ser abogado ¿Verdad? Muchos abogados Quisieran tener el conocimiento Que tienes tú Uno se defiende Uno se defiende Sí Y este Muy profesional En lo que haces Me encanta tu Opinión En el aspecto Imparcial Gracias Muchas gracias Subes el contenido Subes el contenido Y dices No estoy seguro Y cada quien juzga ¿Verdad? Pero uno de mis puntos Este Importantes Es Ok Si realmente Hubiera sido Derek Estaba la cámara Conoce la casa Perfectamente ¿Por qué no quitó La cámara? Para empezar No hubiera quitado Tenía Suficiente Tiempo Supuestamente No estaba Frank Aunque Frank Viera en las Notificaciones Que alguien Pasó Movió De aquí A que regresara Porque cuando Se fue la luz Fue cuando Se cometió El crimen O sea Derek No hace Sentido A la hora Que se va la luz Va a A cometer El acto Cuando Supuestamente Dijeron Que él estaba Jugando Y de buena Primera Ahí vino Visita La casa Y se fue La luz Exacto Entonces Como Y otra De las cosas Ok Vamos a Suponer Que lo Realizó Y ya Se arrepintió Lo primero Que hubiera Hecho Es Llamar A la abuela A la abuela Para decir Cometí esto Ayúdame Que hago Porque Supuestamente Ya estaba Arrepentido Oh Eso está Bueno Es Ese alegato Estuvo bueno Si Va a ser Lo primero Que va a ser No al amigo Mucho menos Es un niño Que no tiene Esa capacidad De Lo primero Que va a pensar Va a ser Mi familiar Y en este Caso Pues su abuela Era su madre No Lo he mostrado Lo he mostrado En la llamada Del 911 Se le nota Derek Como quiere A su hermanita Ajá Y como estaba Diciendo La Pasada Que estaba También Ella Derek Se enfocó Varias veces En Mencionar A Frank Cuando Exactamente No le preguntaban Por él Y dijo Cuando le dijo La operadora Está solo En la llamada Dijo No Sí Ahí se oye Claramente El primero Dice No Sí Exacto 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 Entonces ¿Cómo es posible Que eso No lo han visto A los detectives Este El ático O sea Todo eso Es imposible Alejandra Mira Yo creo que sí Lo único que están haciendo Es dándole Larga a todo esto Mira Esto de los videos Soltando poquito a poquito Yo creo que esto es Otra estrategia más Y luego ¿Por qué salió Todo esto a la luz Pública? Es un menor No es un caso Ajá O sea Derek Su cara Nunca debió haber sido Mostrada También O sea Y luego Mucho El juez No quiere colaborar El detective Lazos Esto va más allá De Tiene que ser algo Más grande Porque No es posible Que De un asesinato Ya estén en federal ¿Qué tiene que ver El FBI aquí? Es lo que dije yo Al principio Cuando la gente a mí me dijo No es imposible Dije bueno De la única forma Que entre el FBI Aquí es que haya sustancia En este juego Ajá Y Y Y esa Hazaña Con la que mataron A Perdón la palabra Verdad Con lo que Se cometió el acto Es De verdad Es Un odio tremendo O un O sea Es imposible Y la fuerza En ese transcurso De tiempo Que De Que Se realiza El acto A las Once Con treinta y tantos Segundos Para cuando hizo La llamada O sea Limpió todo La mamá La subió La bajó De la cama No sé cómo estuvo La niña otra vez En la cuna Este Pues se cambió Se bañó Se peinó Se volvió A secar el pelo No, no, no Increíble Increíble Sí, no, no, no Es un transformer Un superhéroe Sí, sí Porque No hubo el tiempo Necesario Bueno Esas son las cosas Que yo creo Que deben analizar Tú sabes Y el día De la corte Uno quiere escuchar Todas esas cosas Porque no es que No es que Coge el martillo Y diga Culpable No, no, no Espera un momento ¿Por qué es culpable? Exacto Hay muchos incómodos Y digo Si ya se había Declarado culpable Porque ahora dice No Eso entonces Ya pensó bien Y ya no se siente Tal vez acorralado Como en ese momento Así mismo Así Dio buenos puntos Dio buenos puntos Muchas gracias Verdad Muchas gracias No, gracias a ti Y felicidades ¿En qué parte está? En Los Ángeles Oh, wow California ¿Está frío allá o qué? ¿Perdón? ¿Está frío? Sí Sí está Hoy bajó bastante La temperatura En Bakersfield Oh, wow Sí, en la parte De las montañas Sí Ok Un placer Gracias por entrar Sí, gracias Bye, bye Ok Vámonos con Vámonos con Luisa Familia Creo que voy a terminar Con Luisa Estoy cansado Estoy cansado Verdad que estoy cansado Vamos allá Seguimos Hola Luisa Saludos Hola ¿Cómo estás? Bien, bien Bien, bien Bueno, yo quiero ser breve Ya usted dijo que está cansado Y entiendo Yo acabo de llegar De trabajar Visto en vivo Tres horas Guau No sabía Yo acabo de entrar Bueno, básicamente Yo quería puntualizar Porque muchas personas Están en las redes sociales Desinformando Con lo de la palabra psicópata Yo soy médico Yo vivo en la Florida ¿Verdad? Yo soy médico Pero en República Dominicana Y es un término Un tanto delicado ¿Verdad? De digerir Inclusive Y es bueno Que lo analicen Tú sabes Antes de tú decirle A una persona psicópata Inclusive un profesional Tiene que hacer una evaluación Entonces yo digo En este caso Porque yo estaba dando El seguimiento Que hay tres teorías Como dice la gente Bueno, si él lo hizo Por la razón que fuera Vamos a decir Entre comillas Que él sería un psicópata ¿Qué en realidad ¿Qué en realidad es un psicópata? Un psicópata no muestra Tiene unas características Faciales Flash O sea No muestra ningún tipo De emociones Y lo hemos visto En otros videos En fotos anteriores Yo estuve inclusive Viendo fotos De cuando era un bebé Un niñito Que hay en las redes sociales Y se ve una persona Un niño alegre ¿Entiendes? Un psicópata Tú le ves en la cara Inclusive estuve viendo No sé si tú sabes De ese caso Que sucedió En Ahora no recuerdo Perdón, Pato Un momentito Ahora no recuerdo el lugar Pero fue un niño Precisamente de 13 años Ese sí es un psicópata Está bajo rejas Y él asesinó a su hermana Pero desde pequeño Él daba síntomas Ese lo tengo ahí Sí, ese lo tengo Ah, exacto Ese se llama Sí, yo lo tengo Bennett Apellido Bennett A su hermana Sí Exactamente Sí La familia Tiene antecedentes Psiquiátricos Porque usualmente Para tú decir Que una persona Es psicópata Usualmente Esos psicópatas Tienen familiares Ya sea de primera línea Como padres Como es el caso De ese joven Que su padre Es esquizofrénico Y hay un historial Previo, ¿verdad? No sé el historial Familiar de Derek No puedo decirlo No lo he analizado ¿Verdad? Pero básicamente Esas son las teorías Que esa es la principal La que la gente dice Otra teoría Es como tú decías O como decía La señora anterior Que el niño Fuera manipulado Para cometer el crimen Ya bien sea Por tercera persona O bien sea Por sustancias Que estuviese utilizando Influenciado Por compañeros O por alguien mayor Y la tercera teoría Que es un poquito Cuestionable Y mucha gente No la quieren digerir Porque las pruebas Que tenemos Actualmente Son las que todo el mundo Ha visto Pero ahí hay Mucha tela Que cortar Y falta mucho 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 Por ver Por ver exactamente Entonces nada Eso era lo que yo quería opinar Muchísimas gracias Una pregunta Déjame hacerte una pregunta Lo que son Los psicópatas Narcisistas Que en un momento determinado Me dijeron que Él parecía Un psicópata Narcisista Yo busqué Porque como siempre Le digo a la gente Yo no estudié medicina Mi esposa sí Yo no Ok Ok Ahora Yo busqué Y el perfil De un psicópata Narcisista No tiene que ver Nada Y esa es la historia Que todo el mundo Está diciendo ahora Exactamente Muchas personas Quieren teorizar Pero el mismo El mismo Frank En el audio Que anda corriendo Por ahí Dice que era un niño Muy tranquilo Los psicópatas Número uno Como ya lo dije Vuelvo y lo repito Para el que no lo ha escuchado Tienen familiares Con antecedentes De enfermedad mental Y hasta ahora Lo que hemos visto Desde lejos Redes sociales No vemos Eso en la abuela No vemos Eso en el padre El padre se ve muy calmado No ha salido nada De eso a la luz Me imagino Que las autoridades En determinado momento Tienen que hacer Una prueba Concluyente Psiquiátrica Porque yo vi El juicio De la psicóloga Que llevaron Y ella lo que decía No tal cosa No tal cosa Usted hizo Le preguntaba Usted hizo tal evaluación Y a mi entender Era muy pobre La evaluación Que ella había hecho Para un caso De tal envergadura No sé si ella Es solamente La encargada De estar con Derek Ahora Cuando él está Ahora en Metro West O qué O qué Específicamente Ella Cuál es el rol De ella Porque De que tienen que hacerle pruebas Tienen que hacerle pruebas Y Un psicópata Es manipulador Mentiroso Y Muy mentiroso Muy mentiroso Es incapaz De crear vínculos Y Por lo que podemos ver Él sí tenía vínculos Porque Tenía amiguitos Aunque era una persona callada Muchos niños A esa edad Son callados Eso no Eso no Eso no es así Además Otra cosa Que dicen De los psicópatas Es Que Que es algo Que vienen con esto Innato O sea Es como te digo Desde pequeño O sea Desde bien pequeños Van presentando síntomas Por ejemplo Este niño Que Estábamos hablando Bennett Él mismo decía Él Él le dio síntomas Lo que sucede Es que la mamá No tomó medidas De llevarlo Donde un psiquiatra Y él Hay videos De él Que decía cosas Del hermanito De la hermanita Entonces Él muestra Muchas emociones En la corte Yo lo he visto Muestra muchas emociones Llorando Y salió un security Diciendo Que él Todas las noches Prácticamente Lloraba Hasta que Hasta que se dormía O sea Eso era algo De él O sea Que se supo Eso Que él Hacía eso Sí Ahora En la cárcel Dicen que Él Eso Eso Me lo estaban Me lo estuvieron Ahí enviando Que él Todas las noches Llora Hasta que se duerme Oh wow Increíble Entonces Un psicópata O sea Sus emociones Están frenadas Porque hay Los neurotransmisores Hay un fallo En los neurotransmisores O sea Estas reflexiones Que tú ves En Derek Cuando ve a su abuela Que cualquiera Que ve un familiar En la corte Que haya cometido Un crimen Pero que no tenga Ninguna enfermedad Mental Hace lo mismo Hace lo mismo O sea Se siente Identificado Con su abuelita Entienden O sea Es cuestionable Es bien cuestionable Que la gente Esté diciendo A la ligera No estoy diciendo Porque O sea Hasta lo que no se Hagan Se realicen evaluaciones Y que eso Salga a la luz No podemos decir No Porque yo siempre veo Y tú eres Y siempre Tus Tus expresiones Son muy imparciales Esto es alegado Alegadamente O sea Lo que tenemos Hasta ahora Pero hasta lo que no se No se haga una conclusión Es correcto Nosotros ni somos abogados Ni somos jueces Ni nada Nosotros estamos opinando De algo que está sucediendo Y que lo están haciendo públicos Poquito a poquito Y algo muy mal Porque Si Si tienen las evidencias Las están Lanzando A favor de uno Para manipular La decisión Que puedan tomar Estos Los observadores O jurados Que se presentan En esta corte Claro que sí Entonces No es justo eso Muchas gracias Muchísimas gracias Sí Un placer Tony Cuídese mucho Saludos a la familia Gracias por entrar Un gusto Ok Bye Ok caballero Bueno Hasta aquí Hasta aquí que estoy Uff Ya llevamos Tres horas de live Wow Estoy cansado Bien cansado A ver Hay muchos comentarios Por acá Quiero responder A una persona Que está bastante insistente La señora del canal De las emociones No entró Yo he puesto Millones de veces El link ahí Para que entren Yo directamente No el productor Yo directamente Y no No entró La señora A ver Dice Dice Mystic Dice que Tony se metieron En la casa De Lizzy Love La amiga de Irina La amarraron Le dieron golpe A su hijo Está en el hospital Los dos Búscalo Ahora sí ¿Cómo fue esto? ¿En serio? ¿En serio? ¿Y esto qué cosa es? Uff Qué fuerte ¿No? Sí está fuerte Déjame ver Déjame ver En los En los Brasilia Brasilia No sé De Dere Y los tiene Del mismo ancho Del antebrazo Está flaquito Eso ¿Te deja dicho Que el niño No tiene Deporte? Claro que no No hermano Eso Eso ni pensarlo Yo Yo Esa parte Yo ni la pienso Y es Mira Es lo único Que yo le digo Déjame cambiarme La cámara La cámara Momentico familia Que veo ahí El Tony Jay Al revés Ok Yo lo que siempre le digo A todo el mundo Es lo siguiente Ok Tú dices que es culpable Perfecto Es culpable ¿Cómo lo hizo? Ya Sencillo Esa es La 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 pregunta La respuesta Con una pregunta Porque es que no hay forma No hay forma ¿Dónde se metió el líquido rojo? Esa cantidad de cosas que hizo Le abrió la pierna completa A una mujer que tiene unos muslos así ¿De qué forma? La incisión que le hicieron En la parte de acá atrás del cráneo Que se quedó el pedazo Todas esas cosas Necesitan una buena respuesta Para poder entenderla Antes de hablar de todo lo demás Antes de hablar de todo lo demás Tienen que responder eso primero Creo yo Creo yo A lo mejor A lo mejor Él tiene superpoder Y no lo sabemos Nadie sabe Puede ser Que tenga superpoderes O que entró un vampiro ahí Y le chupó El líquido rojo No sé No sé Ya te digo Lee mi pregunta Por favor Daimel Dice La pregunta es Vamos a leerla Daimel Dice La pregunta es ¿Cuál fue la respuesta Que le dio Cuando le preguntaron Por qué lo hizo Y la abuela Se tapó La cara Bueno Es que no fue así No fue así No fue así Lo que sucedió Fue que él dijo Que había sido culpable Y la abuela Cedió Tú sabes Y Y no sé si te diste cuenta Cuando sucedió La abuela Hacía así Como diciendo No puede ser No puede ser Por eso es que sale también La abuela a decir Que su nieto Es un niño Muy bueno ¿Entiendes? Es decir Ahí te está respondiendo Lo que tú me estás preguntando La abuela se tapó la cara Cuando escuchó La confesión De él Bueno Y entonces ¿Por qué La abuela lo defiende? Es la pregunta Que yo les hago A todos ustedes Porque sí Es el nieto Pero ella Es su hija Eso lo dije yo Al principio De este live Yo estoy de acuerdo Yo estoy de acuerdo Perfectamente Pero esa Es su hija Entonces ¿Qué me quieren decir? ¿Que quería más al nieto Que a la hija? No No creo No creo Tony Yo desde Houston A ver Vamos allá Saludos para mi gente Houston Dice The Green Roses Dice Tony Yo desde Houston Yo pienso Igual que la señora A ella deben Haberle hecho El daño Puede ser Puede ser Ya te digo Pueden ser muchas cosas Pueden ser muchas cosas Lo único que yo quiero Cuando Se es juicio Que al menos Lo hagan público Para uno saber Todas estas cosas ¿No? Que si hay muchas incógnitas Muchas Daime Te voy a entrar hermano Pero ya Ya estoy terminando Papá Te voy a entrar Pero ya estoy terminando A ver Vamos a entrar a Daime Que Daime Creo que Del bando contrario Dime Daime Buenas noches Buenas noches Saludos Mira Yo No estoy Ni de un bando Ni del otro Yo lo que digo es Las pruebas reales Según Lo que están mostrando Y lo que se está exponiendo Yo pienso Que debe haber Un veredicto Dictado por un juez Primeramente Que no deben Cegarse Ni de un lado Ni del otro Pero que deben ser La persona imparcial Es real Con lo que se está exponiendo Cuando El niño Hace Su confesión En la sala De jurado La abuela Se tapó la cara Antes de que La abogada En ese video Que tú estabas poniendo Hoy Al principio Se ve claramente Como El niño Se queda mirando Así en el aire Como con la mirada Perdida Que en ese momento Usted paró el video Y yo le pongo Si cada vez que usted Pone Una imagen del niño Usted para el video No se ven los gestos Que hacen el niño Tú sabes lo que pasa hermano Que todos esos videos Tienen copyright Yo tengo un strike Puesto en esta página Por un video Eso Yo lo puedo entender Pero Para O sea Inicie el video Un poquito más adelante Y para lo más adelante Para que se vea El estado Con lo que hace el niño No Pero créeme Que no es que yo Esté ocultando nada Lo único En todo esto Mira Yo soy neutral Yo siempre he dicho Que yo soy neutral Yo lo que creo Es en la inocencia De él ¿Por qué? Todo Cómo se ha hecho No Es decir El proceso Cómo se ha hecho Desde el principio Si tú te guías Por la llamada Que hizo Frank No verdad El niño es culpable 500% No Ahora ¿Qué fue lo que me pasó A mí al principio? Yo me guié Por la llamada De Frank Ahora Después de que yo Empecé a ver cosas Fue que yo fui Cambiando Mi opinión ¿No? Hasta el día De hoy Hasta el día De hoy Ahora Te voy a Te voy a decir Y respóndeme ¿Cuánto tú pesas? Yo peso 167 libras 165 Más o menos Precisamente Ok 170 libras Tu pesas Ok Ahora ¿De qué forma Tú puedes Hacerle Tú viste el video De todo lo que le hicieron Esa mujer Sí Pero es que En el video Si vamos al principio Del arroz con pollo Este Él Supuestamente Él Porque Yo no te puedo decir Que fue Porque yo no lo vi Por eso Que te digo Que yo Estoy en el trala Hasta que se Intamine Por un juez En la sala Se buscó De qué manera Cometer el hecho En esa computadora Ahora Pero es que Él no escribe En español Hermano Correcto Pero eso es lo que se dice Yo no te lo puedo asegurar Ni que fue Él Ni quién fue Ahora De lo que yo me baso Es De comienzo En esto La abuela Lo primero que pedía Era Clemencia Y que su madre Lo perdonaba En ningún momento La abuela En un comienzo Alegó De que él Era inocente Vamos a partir de ahí Ahora Después que se introduce Un abogado Y el otro Y el otro Obviamente Hay un sistema Con el cual ellos trabajan Y te dicen Tú no te puedes declarar Culpable Si todavía La fiscalía No tiene la prueba Contundente Para que el pueblo Dictamine Porque sería Estarte incriminando Tú mismo Y eso no es un secreto Para nadie Ok Mira Hay muchas cosas Que yo puedo entender Lo que tú expones Ok Ok Déjame hacerte una pregunta Solamente Respóndeme Respóndeme ¿Dónde está El líquido rojo? Ni tú ni yo Lo sabemos Ok Segundo Ok Segundo Todo lo que ya le hicieron De abrirle la pierna De abajo para arriba ¿Tú crees que Dere hizo eso? Mi hermano Siendo un niño Común y corriente De 13 años Normalmente Yo te diría Que no Yo mismo Con 13 años No lo haría Pero mirando Los casos Anteriores Casualmente Como mismo tú Exponías Al comienzo De tu video De tu en vivo Que casualidad Que la mayoría De los niños Tienen esa edad O sea Que se han visto Involucrados En este problema Pero no con un cuchillo Pero no con un cuchillo Pero el problema Es que el psicópata Y no digo que haya sido él Yo digo que la persona Que lo hizo Es un psicópata mental Porque Ninguna persona Normal, común y corriente Comete ese hecho De esa manera Lo que hace Y lo que se siente feliz Es viendo sufrir a su víctima No matándola directamente Bueno Porque entonces No siente nada Pero es que ahí donde voy Es que ahí donde voy Él tuvo una pistola en la mano ¿Por qué no le disparó Con la pistola? Y hubiera sido más fácil Era más entendible Pero es lo que te digo El objetivo del psicópata No digo que sea él Vuelvo y repito Es hacer sufrir a la persona O sea Si tú te vas al caso de Philly Es un maniático Son cosas diferentes En el caso de Philly Ese es otro caso Ese muchacho Ese muchacho No mató con una pistola Igual La violó La violó Acabó con ella Y lo que se presenta De ese muchacho En la sala de juicio Hermano Es totalmente similar A lo que presenta este muchacho No que en ningún momento Se sintió Se sintió arrepentimiento Ni sintió nada Ahora En el caso de este niño Mira Ya la gente no sabe Qué inventar Le están echando hasta la culpa De la religión No 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 Yo estoy en contra De todos los inventos Y yo no me canso De decirlo Pero lo que yo Mira Lo que yo hago Caballero Es Y te lo voy a decir Raimel Es que la gente Tiene que ponerlo todo En contexto Ponerlo todo En contexto Es decir Todo lo que está sucediendo Pero Traerlo a la vida real A lo que está pasando A lo que es Derek A la conjetura De Derek A tú Imaginarte A esa persona Hacerlo Hermano No hay forma Es que no hay manera No cabe en ninguna cabeza De un ser humano De que un niño Va a cometer Dicho Pero no es por pensamiento No es por pensamiento Porque sea un niño No es que no puede Por conjetura Por nada Perfecto Pero es que mira Cuando tú vas a ver Un niño Normalmente Que sea síndrome Down O que tenga Cualquier problema Esos niños Tienen más fuerza De lo que normalmente Uno espera Que pueda tener un niño Puede ser también Puede ser también Y se desarrollan Otros tipos De Cómo decirte Por llamarlo De alguna manera De 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 talentos Para que nadie Siento ofendido Que no se le desarrollan A una persona normal También Estoy de acuerdo contigo También en eso Sí es verdad Es verdad Pero Entiende lo que te digo Entonces Yo lo que digo Es No podemos Seguir especulando Hasta Tú sabes cuántas cosas Hay que nosotros No sabemos Que ni nos pasan Por la mente Que la policía Lo tiene que saber O el FBI Que ya está metido En esto Entonces Déjame hacerte una pregunta Aymel Entonces ¿Qué tú crees? Paramos Paramos Y esperamos Al 17 O Seguimos tratando De buscar la vuelta Esto Mi hermano Yo considero De que fuera mejor Porque mira En uno de tus envíos Tú decías Que esa muchacha Necesita tener Una paz No es verdad Parece de sabio Hermano Claro Pero que es muy feo Con ese especular Mira Nosotros no tenemos Ni el 15% De lo que deben tener De esa gente A ver si tú me entiendes Pero te lo han demostrado Te han demostrado Que están claros En todo lo que están haciendo Mi hermano Mi hermano Es que han habido Mil irregularidades Desde el punto de vista De nosotros Que estamos de afuera Tanto déficit De la defensa Como de la fiscalía Como de De todo el que se ve Involucrado En el proceso De la policía Que estuvo en el momento Entonces Como nosotros Que no estudiamos Ninguna de las eventualidades Que se pudieran Materializar En este caso Podemos dar fe De lo que está correcto Y de lo que está incorrecto Ok Ok Entonces Yo me imagino Que el profesionalismo No mostrar las pruebas Porque son documentos Que son clasificados Claro Pero que pruebas Las que Nosotros no hemos visto Las que ellos tengan Y a la abogada No la mandamos A la abogada No la mandamos Ahora mismo Tú como Esta es la idea Que tú eres el acusado Y que yo soy tu abogado Que estoy haciendo yo Que no solicito La documentación necesaria Para llevar más El caso En eso está ella Sí Pero ahora Acuérdate que es un protocolo Es una cuestión de tiempo Donde el abogado El objetivo De la abogada Es defender al acusado A capa y espada Y para eso Agota Todas las medidas Es correcto Se aprovecha De cualquier deficiencia Que tenga La fiscalía O el jurado Lo está haciendo Exactamente Por eso No me mandan las pruebas Ok Yo no la voy a pedir La voy a pedirle En el momento X Donde yo crea Que me van a pegar Contra la pared Ok Daimel Una consulta Si nosotros Ahora mismo No ponemos Es decir No te voy a hablar De nosotros Te voy a hablar de mí Si yo ahora mismo No te pongo las pruebas Que van saliendo Y todo lo que está pasando Con la abogada Y demás Y demás Te es mucho más fácil Buscarlo tú O te es mucho más fácil Verlo por mí Mi hermano Mira Es que estamos En un país Donde la información No se le niega a nadie Y la misma que tienes tú La puedo tener yo Ahora Está en el área De cada cuatro De buscar Y de no ser músico De oído ¿Ves? Porque el fascismo Es que tiene a la gente loca Pero hay gente Que prefieren seguir A los influencers De los youtubers Y sacar Sus propias conclusiones Como te digo yo A ti Como tú sacas Tus propias conclusiones Y sé que eres un tipo sabio Porque eres boludo Creo Tienes que Tienes que ponerlo todo En un consenso Como mismo hago yo Como mismo hace el otro Como el que tiene Tres dedos de frente Va a ser Ponerlo todo En una mesa Y sacar Sus propias conclusiones Ahí estoy 100% de acuerdo contigo Mira Hay un video Dándole la vuelta a la red Que es del padre De Dere Y una pila De señora Alrededor Tirándose fotos El video dura Más de dos minutos Mira a ver Que señora le preguntó Que ha sabido del niño Como se encuentra Dere Ya No le importa Lo que le importa Es una palabra Para no sé qué Buscar publicidad Y buscar ¿Cómo se dice? Llamar la atención No, no En esa parte Si estoy de acuerdo contigo Y yo Cada vez que tú entras Tiktok El hombre no podía hablar El hombre Las palabras no le salían ¿Qué? 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 Yo digo ¿Qué pudiera ganar yo Como joven Adolescente Como ser humano Queriendo incriminar A un niño inocente? Ya No, no Aquí nadie está Mira Mira, mira, mira Pero te digo Esas personas que piensan De que Uno está de un lado O que están del otro Ahora ¿Con qué objetivo? ¿Con qué objetivo? Porque todo esto se hace Con objetivos A no ser de que sea Una persona enfermamental ¿Con qué objetivo Le quitarían la vida A esa muchacha? ¿Con el objetivo De que Fran se vaya Con otra mujer Y haga su familia? Es que no sé Porque primeramente Con esto hay que tener Mucho cuidado Con los comentarios Porque está un poco complicado Yo trato de poner Las cosas en contexto Pero no me gusta Salirme De mis límites ¿No? Ya te digo Van a salir muchas cosas Van a salir muchas cosas Pero lo que sí Te puedo garantizar a ti Lo que sí te puedo garantizar a ti Es que Todos los que están haciendo Este trabajo Amén Que A ver, el público No es tonto El público no es tonto El público sabe Quién está tratando De enriquecerse De esta historia Y quién no está tratando De enriquecerse Tampoco podemos pensar Que la gente No entiende Por eso te digo Que cada cual Saque sus conclusiones Y yo te recomendaría Que entres a otros Que sí Te garantizo Que vas a salir No, mi hermano Mira Créeme Que esto A mí me ha traído Problemas En mi relación Porque a todas Ahora Yo veo Todo Hasta Unos dominicanos Que hay en Dominicana Que se ponen ciego Y entonces Le echan la culpa A la religión 100% Ya satanizaron El caso Y está fuerte Pero también es válido Cada cual hace Las expectativas Que quieras Es que está correcto Que tú Pongas tu expectativa Desde el punto de vista Basado en un conocimiento Pero hablar a ciega Es como Afirmemos De que fue así Mano Yo le puedo echar a ti La brujería más grande del mundo Y si Tú te puedes morir En 72 horas Vamos a poner Que dicen que el palo Que es la que más rápido llega Y que no sé qué Mi hermano Pero ahí No sé si tú me has visto antes Yo Yo nunca he hablado De brujería No, no, no Yo nunca te he visto a ti Fíjate que te pongo El ejemplo Específico De los dominicanos Entonces La santería Es una cosa Y el palo Es otra Que es La que le llamamos Nosotros mismos Los santeros Brujería Tiene su similitud Está Lo tenemos engranado Por ahí Pero no Pero no Pero en este tema Eso es tema Eso es data Y esas cosas Es que lo mezclan Todo Porque el lío Es cegarse Y entonces Tú mira esos canales Y no te ponen Ni un análisis Ni una prueba Ni te ponen nada Así mismo Lo que hacen Es confundir A las mismas personas Que Como mismo Se hace la gestión De cierta manera Por así decirlo Para ayudar A ese muchacho Que salga de ese problema Si realmente es inocente Lo pueden hundir Claro que sí Está bien hermanito Ale Gracias bro Gracias por entrar Hermano Gracias por acertarme Es válida Es válida Saludito papá Ok Vámonos con Blanca Instinto criminal Dame Un minutico Déjame terminar Con Blanca Que estaba adelante Ok Vamos allá Hola Blanca Hola Saludito Saludito Hola 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 Bueno Entre tantas Tantas personas Que salen Hablen y hablen Yo te he seleccionado A ti Tu programa Porque me parece Más serio Más centrado Todo el mundo Habla y habla Y habla Y especula Y hacen youtubers De mil cosas Pero Pero usted es la persona Que yo pues Ya como que De dicho Bueno yo me quedo aquí Porque esta persona Es coherente Con lo que dice Muchas gracias Tú dijiste Que Que Mostraste en el video Las llaves Unas llaves Que ven en la mesita De noche De la habitación De Irina De que Tú dijiste Ustedes saben De quiénes son Esas llaves De pronto Tú lo dijiste En otro live Pero yo no estaba allí De pronto me dices De quién eran Esas llaves Es que no se sabe Todavía Quién son las llaves Ah Yo pensé Que sabías De quién eran Las llaves De la mesita Es que no se sabe Primero dijeron Que era Primero dijeron Que era De Derek Oh Sí 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 Está complicado Eso Eso Está complicado Y una vez El detectivo Dijo Que el cuchillo Supuestamente Estaba en el Cuartilina Y el cuchillo Dice Derek Que estaba En el Cuartilina Como tú dijiste Tienen que Hacer una Una serie De Netflix Después de todo esto Porque es una Una encrucijada Que no se Cifra Todos los días Sale algo nuevo Y ahora esperar A ver todo lo que vaya A salir En el juicio De todas las pruebas Y eso Ahí se va a venir Todo lo que Lo que la gente Está diciendo Y que yo Si estoy de acuerdo Que ese niño Es inocente Yo sé que él es inocente Yo tengo El corazón Y la fe Porque también Soy mamá Y yo sé Que ese niño No pudo haber Hecho eso Yo sé Que ustedes Tienen un segundo Instinto Que es el que Les dice Si es o no Eso yo lo sé Por ser madre Totalmente Totalmente Ok Muchas gracias Y gracias por entrar Muchísimas gracias Ahí estoy contigo Conectada Te veo En YouTube 100% contigo Ya yo no quiero Ni ver los otros Programas No los veo ya Porque no me interesa Míralo Míralo Siempre míralo Déjame hacer ¿Dónde estás ubicada? ¿Dónde vives? Yo vivo en Nueva York Oh wow Mucho frío Vaya me dijeron ahorita Sí bueno Hoy estuvo haciendo Un poquitico Un poquitico De sprint Pero Pero ya volvió Otra vez el frío O sea Estamos esperando Que ya se caliente Un poquito esto Pero no mucho No muy caliente Ahorita vas a ver Que se va a poner bonito Ahorita Sí Ok Muchas gracias Bueno Ok Intento criminal Vamos allá Hola ¿Qué tal? Buen nombre Buenas noches Buenas noches Bueno Yo tengo un canal Aquí en España Oh wow Aquí son las 2 y 18 de la madrugada Y aquí os estoy viendo Sí Sí Bastante tarde Sí Bueno Pues me ha interesado mucho Lo llevo desde el principio El caso de Derek Rosa Y la verdad es que al principio Bueno Pues yo Veo muchas inconcluencias En este caso Evidentemente Como experta en crímenes Como No sé Creo que tú también ¿No? No Yo no estoy experta en crímenes Muchas Ah no No eres experta en crímenes Yo Mira Tú sabes lo que a mí me pasa en todo esto Yo te voy a ser sincero Yo soy licenciado en comunicación social Lo que es periodista Ah en comunicación social Sí Hay un tema en todo esto Y es que me causa Asombro Es No es que sea culpable O de eres sea inocente Es lo que yo siempre digo Sino que Todo esté Tan extraño Eso es Desde el primer momento ¿Entiendes? A mí A mí también Me da mucho la atención Cuando Cuando empiezas A investigar Y investigar Y investigar Con todo lo que ha salido Tú dices Es que no puede ser culpable Efectivamente Efectivamente Aquí Yo te digo que Yo aparte Soy psicóloga Y soy perito judicial En psicología forense Soy un poco De juicio Soy un poco del tema Y bueno Yo en un principio Bueno Sabes que hay muchos casos De niños que son Asesinos seriales Está claro O asesinos Que pueden tener Un brote psicótico Pero no es el caso De Derek ¿Vale? Yo he estado hablando Con compañeros míos Que sí que tienen Canales de crímenes Que nos dedicamos a esto Y entonces Una cosa que me lleva la atención Es que Uno de mis compañeros Me dijo Es que le tienes que ver El juicio Porque tiene una mirada Es frío No hace No hace ningún No tiene ninguna expresión ¿No? Y entonces Eso es un par De los psicólogos No es cierto Aquí tienes el caso De Ted Bundy Que era un psicólogos De libro Llevo su propio juicio Y tú que veías Cómo se recreaba Disculpe la voz Que estoy un poco afónica Que hace mucho Sigo frío en Madrid Y está aquí En España En Madrid Y hoy hace mucho Mucho frío Y tiene bonito Metal de voz Muchas gracias Gracias Muchas gracias Entonces Tú ves Por ejemplo En el caso de Ted Bundy No sé si has visto los juicios Que él ríe Sonríe El psicópata Suele tener Donde gente Suelen tener Ted Bundy Cuando Cuando le interroga Al policía Por ejemplo Le dice Cuéntame Cómo Cómo descubrieron Se recrean En el asesinato Sí Escentricidad Tratan de ser escentricos Son unos racistas Forman Parte de la triada oscura Que supongo que sabréis Lo que es La triada oscura Se compone De tres rasgos De la personalidad Que es El narcisismo El maquiavelismo Y la psicopatía Es más Se agregó Una pata más Que es el sadismo Si juntas Esas cuatro patas Tienes un asesino En pierna ¿No? La cosa está En que Derek Yo a mi compañero Le decía No Derek No está No está frío Está ausente Porque yo Desde el momento Que oía Derek La llamada Estoy convencidísima Que Derek Tiene Un grado De autismo A ver El autismo Tiene varios grados ¿Vale? Pues tiene un grado De autismo Entonces el grado Que no lo sé Por eso es que se ve Como oído En algunas ocasiones Por eso es que a veces Se ve como oído Claro ¿Por qué? Porque A ver Quiero explicaros Que nadie se ponga Tal Porque muchas veces Lo explicas Y si no lo explicas bien Adelante El grado De los psicópatas Y los autistas Tienen algo en común ¿Vale? Tienen algo en común Que es Que el autista Lo que pasa Es que el psicópata No reconoce Ni empatiza Con 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 los sentimientos O con las emociones De la otra persona Y el autista Sí Pero les cuesta Les cuesta mucho Reconocerlo Ya si me dejas Hacer un poco De tal Mañana voy a tener Lo que está hablando Adelante Ah vale Tampoco me quiero enrollar Mucho Porque supongo Que tendrás a más gente Y además He oído antes Que estabas cansado Mañana voy a tener En directo En mi canal A una madre De un niño autista Que vive en Ohio Entró en mi canal Y la he invitado A mi canal Y yo creo que va a ser Una conversación Porque he hablado Con ella Bueno Hemos tenido Varias conversaciones Para hacer el directo Y tal Y ella me dice Que cuando ve a Derek Ve a su hijo Ella tiene un hijo De 13 años Que es autista Bueno y entonces Ella reconoce Mucho de lo que ve en Derek Lo ve en su hijo Y Mañana nos lo va a contar O sea que Que por eso te he preguntado Antes que si Te apetece un día Venir a mi canal Y Sí claro Yo voy Me encantaría Que te conocieran aquí Y si quieres Hablamos Y podemos hablar Incluso con Corina Perdón a Karina Que siempre la confundo Con Karina Que es de allí De Ohio Y sabe muchísimo Del tema Que me está enseñando mucho Ok Porque mira Este nos pone Algo aquí Muy curioso Y dice Derek no tiene Muchas expresiones Porque es autista Mi hijo También es autista Y tampoco A ver Nos dimos cuenta Hasta los 17 Y estoy Y está parecido A Derek Pero es un amor Pero le cuesta Demostrar Creo Su amor Claro Las emociones Es lo que te comentaba Antes Que el autista Le intenta Entrar En sus emociones Le cuesta Porque no las reconoce De todo Esa parte del cerebro La tienen un poco Como dañada ¿No? No tanto como el psicópata Pero un poquito Lo que sí es Tiene la empatía Que no es lo que tiene El psicópata Pero el autista Es agresivo ¿No? El psicópata Puede ya No todo el mundo No todos los psicópatas Son asesinos ¿Eh? Es correcto Los grandes Por ejemplo Los grandes brokers De Nueva York O de Europa Son auténticos psicópatas ¿Quién le va a vender A una viejita Ciertas cosas Sabiendo que tiene 80 años? ¿Entiendes? No todos Los psicópatas Son asesinos Ni todos los asesinos Son psicópatas También O sea Hay un grado Y entonces Yo creo que sí Que Derek Tiene ese grado Esa sobreprotección Que yo creo Que decía Una mamá ¿No? De la De la mamá Que decía Que la mamá cubana Es muy protectora ¿No? De su niño ¿No? Creo que todas Las mujeres latinas Incluso en España ¿No? También También somos Como muy protectoras Pero tú date cuenta Que el por qué Él pregunta La mamá dice No corras Y él dice ¿Por qué dices Que no corras? O sea Él siempre pregunta Un niño autista Siempre pregunta Lo que tienes que hacer Como Un poco como Los Asperger Que les tienes que estar Todo el rato Diciendo ¿Y por qué es esto? Y le tienes que decir Por esto ¿Y por qué es lo otro? Por esto ¿Eh? Que le dice Que meten miedo A su abuelita No lo entiendo Déjame hacerte una pregunta Dime Con respecto A todo lo que A esa señora le hicieron Sí Ok ¿Para ti te da Un crimen pasional? Mira Es un crimen ¿Por el niño dices? No, no, no Te lo digo Por los lugares Donde le hicieron Las incisiones Sí Probablemente Es un crimen Más que pasional Es un crimen Con rabia Con saña Con rabia Más me parece Con saña Con rabia Que un crimen Por algo de pasión Por pasional ¿Sabes? Hay una cosa Hay una cosa Es muy difícil Matar a cuchillo Es correcto Es muy difícil Matar a cuchillando Es mucho más fácil Matar de lejos Por ejemplo Tú tiras un tiro A una persona Le pegas un tiro Lo tiras en al suelo Porque es mucho más frío Claro Y en cambio El apuñalar a alguien El notar Como el cuchillo Entra y desgarra la carne Perdonad Pero bueno Como son horas Bueno por lo menos Aquí en España Perdona que seas Cuarenta y seis veces Cuarenta y seis veces Rajándola Como la ha rajado Y luego otra cosa Si realmente Lo primero que hace Es cortar la carótida Como Irina Tiene tanta fuerza Para subir la cama Donde está la sangre Donde está la sangre O sea A ti te rompe A ti te parten La carótida Mira Ha habido un caso aquí Que no sé si lo conocéis Que es de un De un hijo De un actor Muy famoso Que ha desmembrado A un A un médico colombiano Que es el caso De Daniel Sancho En Tailandia Que es apasionante Sí, sí Eso Sí, sí Guau Si os metéis En mi canal Y dice Un poco apasionado Pues te invito a que veas La cronología Que yo hice del crimen Ahora dentro Se nos va a juntar Los dos juicios Al lado Porque el de El de Daniel Sancho Es de entre Es para el 6 de abril Creo Y el de Dere Que es para el 26 de abril Para el 17 17 17 de abril Fíjate Van a estar uno pegado al otro Aquí en España Vamos a estar Todos muy así Entonces Hay muchas preguntas ¿Dónde está la sangre? ¿Por qué? Porque la fisc Una cosa ¿Tú dónde vives? ¿En Estados Unidos? Sí, en Estados Unidos Vale Una pregunta Que me viene fenomenal Hacértela ¿En Estados Unidos La Fiscalía No está obligada A dar todas las pruebas A la defensa? Es que ahí donde está el problema Porque una de la De toda esta disyuntiva Que ha habido Con respecto A las pruebas ¿No? Es que no se le han dado A la No le han dado Todas las pruebas A la defensa Entonces ¿De qué forma Una defensa puede defender? Si no tiene Todas las pruebas Efectivamente ¿Tiene la obligación A dársela O cada uno Se busca la vida Como puede? El problema Que no sabemos No sabemos Mucha gente Dicen que sí Hubieron abogados Que dijeron que sí Que tenía que dársela Además Ya se hizo Ya se hizo Una moción Que tenía que dársela Ahora hay que ver Ahí me mandaron Un video De la corte Donde como Como que dice Que sí Que se lo va a dar todo Pero al final Todo el mundo Está esperando Y nada Nada Por eso es que yo le dije A usted cuando empezó El principio Este caso No solamente Es que eres inocente O es culpable Si no es todo Lo que ha rodeado Este caso Y si realmente Perdona Y si realmente Lo ha hecho Tenemos que saber El por qué Lo ha realizado Y de todas las maleras Un niño Con 13 años Con un brote Si hubiese tenido Un brote psicótico ¿Vale? ¿Qué fuerza puede tener Un niño? Yo ¿Qué fuerza puede tener ¿Alguien sabe La estatura de Derek? ¿Sabe alguien? Porque yo Me encantaría saberlo Es bajito Es bajito Es que un chico Ha hecho En TikTok Que lo vi el otro día Una recreación De cuánto Puede venir La figura Que está Como apuñalando A Irina ¿Vale? Y es de Yo lo digo En centímetros ¿Vale? Es de unos 78 centímetros Por eso querría saber Si alguien ¿Unos 70? ¿Unos, eh? Unos 77 Mide lo que Yo lo puse Yo lo puse En un video Yo lo puse En un video Sí, sí Las gavetas A veces te puedo ver En directo Y a veces no Porque claro Me pillo muy tarde Fíjate que horas son Entonces Es lo que te digo Hay que ver todo Donde están las pruebas Hay que ver todas las pruebas Y si realmente Es que ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo le va a dar 46 puñadas? Es que Ese niño No tiene fuerza Para ello Claro que no ¿Qué se duchó? ¿Qué se duchó? ¿Y el líquido? ¿Y dónde se tira el líquido rojo? ¿Quedo decir vosotros? ¿Sí? ¿No? ¿Dónde están? ¿Dónde están esas fotografías? Y luego hay una cosa Que yo le he escuchado Que no sé si es verdad Que la cámara Siempre le coge A la persona Por detrás Luego la cámara se cae Y ya no existen Más imágenes Y correcto Entonces Quiero decir Que Todos los Los detienen Mirarán Juez Nos dirá Si es Sí o no Pero bueno Hay muchos inocentes En la cárcel No sé si os acordáis De Pablo Ibar Un español Con ascendencia ¿Sabes quién es Pablo Ibar? No, no sé quién es Pablo Ibar Ah, pues Pablo Ibar Es un Un chico que lleva 25 años en la cárcel Que estuvo De pena de muerte Y no hay ni una sola prueba Que dice Que Pablo Ibar Es Inocente Y culpable Solo una transferencia Por ADN Que puede ser Por un lavado Por Por algo que es No es que la historia La historia lo ha demostrado Cuántos niños No han estado Presos Y no niños Adultos también Que han estado presos Y al cabo De los 5, 6, 10 años Sale como que son inocentes Y estuvieron presos Y luego También os quiero decir Que me parece aberrante Lo que están haciendo Con Derek Un niño Si es cierto Que tiene hiperactividad Porque A ver Todos estos que me dicen No, es que Derek No es autista Yo creo que por ese lenguaje Experta Que soy lenguaje no verbal Yo creo que Derek Que es autista ¿Vale? Pero no me lo puedo jugar Porque no le he hecho una entrevista No le he peritado A el niño Estoy hablando un poco De lo que veo Déjame hacerte una pregunta Dime Y si aprovecharon El autismo Que supuestamente Él tiene Para crear Todo este espectáculo Totalmente Puede ser Él date cuenta Que depende del grado de autismo Él puede Esta gente vive en su mundo Ya veréis mañana Si tienes la oportunidad De ver a Corina Perdona A Karina Hablar de cómo es su hijo O incluso Gente que hay aquí en el chat Que tenga Niños de esta edad Con ese tipo de autismo Yo los he tenido Yo tengo un niño Ahora mismo en la consulta He dicho que soy psicóloga Que tiene 3 años Pero tiene un grado de autismo Muy alto Es un niño que Hace así con las manos Y tal Entonces Bueno Pero lo que te iba a decir A mí lo que me parece aberrante Es como le están tratando a Dere A un niño de 13 años Que no le dan Una chaqueta Porque Porque tiene que No tiene que tener frío Con 10 Perdona Aquí se usan grados centígrados Son 10 grados No sé cuántos allí Y eran 70 ¿No? Pero 10 grados Todos esos lugares O sea que hace frío Que hace frío Que hace frío Y luego Si es verdad Que es lo que dicen Que el niño Es hiperactivo O sea No se le puede meter A un niño En una celda 20 horas Porque ese niño Se va a poner Muy enfermito No sé Bueno Dame un chancecito Ahí para entrar A una persona Ahí que me está Me está escribiendo 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 Ay sí Por favor No Me 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 Vean Vean La La Directa Suya Vale Perdona Díselo a la gente Para que mañana Vayan a su canal Bueno Mañana a las 11 horas española En instinto criminal Vamos a hablar del caso Derek Con una Con Corina García Carina García Perdona Carina García Que vive en Ohio Y tiene un niño autista De la edad de Derek Y nos va a comentar Un poco la similitud Que hay entre uno y otro Y dime Cómo te puedo dar Mi contacto Para ponernos de acuerdo Para que te vengas Un día a mi canal Si te apetece Yo te voy a decir Yo te testeo Cuando yo termine acá Vale Yo también te espero Muchas gracias a todos Por haberme escuchado Y muchas gracias Por haberme dado Esta oportunidad De subir Y contar un poco El tema Muchas gracias Tony Saludito Y que tengas buenas noches Besitos desde España A todos Adiós Ok Aquí tengo A Blanca Vamos a subir 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 a Blanca Vamos a ir a Blanca Blanca Aló Hola Saludos Aquí estoy otra vez Pero ya entraste hoy Sí, sí Tú me Yo hablé ahorita Que te estaba diciendo Que yo vivo en Nueva York Y que Que no soy de Que yo Yo creo en la Inocencia de Derek Es Es muy injusto Y Es muy injusto Porque como te dije Yo también soy mamá Y Y entiendo perfectamente Por lo que ese niño Puede estar pasando ahora Me parece muy injusto Muy injusto Y que los culpables Estén gozando la vida Eso sí me parece a mí Lo más Desastroso No entiendo Qué está pasando Con 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 la 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 justicia De este país Que Siempre Se Se Alarda De 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 Ok Termino Con Rosa Rosa Saludos Rosa ok, Rosa no está Rosa no está, Rosa se fue como Laura, bueno caballero nada, muchísimas gracias a todos los que estuvieron ahí, de verdad muchísimas gracias, fuimos casi 1500 personas y llevamos 3 horas y media conectados wow, increíble caballero, como siempre digo hasta el día que todo no esté claro, esto no se va a acabar yo lo digo y lo repito una mil veces, para mí hasta que no se puede lo contrario, es inocente seguimos para el próximo video y muchísimas gracias a todos los que se conectaron y que tengan muy, pero muy pero muy